Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y gracias por estar aquí. A ver, llevo días sin hablar en ningún vídeo, ya sabéis aquellos pocos que me conocéis que es por un problema de salud, esto que llevo arrastrando 5 años casi, bueno, en noviembre hará 5 años que sufrí esta enfermedad tan grave. No voy a dar más explicaciones, esto si queréis saber algo más, solo tenéis que ir a la información de mi canal que ya lo pongo. Y bueno, como dije, tuve que dejar de hablar porque tengo un problema con la garganta por culpa de este problema. No es la garganta, es que, digamos, tengo un problema de garra espera. No voy a entrar en detalles porque, bueno, sería un poquito, digamos, un poquito asqueroso, ¿vale? Pero no es, digamos que produzco un poco más de lo que es, no mocosidad, sino aquello que nos sale cuando estamos resfriados de un líquido blanco, pues es eso. Y no sé si es por los fármacos que me tomo todos los días o porque esto ya es una cosa crónica que voy a tener toda la vida. Yo ya he hablado con los médicos y ya me han dicho que esto suele pasar, ¿vale? Pero con el tiempo quizás se me vaya, pero ya llevo como 3 años con esto y cada vez va peor. Bueno, si me veis garraspear, lo siento. Esto es simplemente para deciros, si me veis garraspear es que lo necesito hacer, ¿vale? Porque ya lo digo, es algo que me obligó a dejar de hablar en los vídeos. Bueno, el caso es que llevo unos días sin subir vídeos, no sé si llevo 2 o 3 días, porque estaba el otro día en mi página de Steam y me di cuenta de que tengo muchos vídeos, hay muchos juegos, vamos a la biblioteca, que no he instalado siquiera. No sé si me explico. Voy a quitarlo un poco de voz a la música, me parece que la tengo un poco alta. Yo tengo muchísimos juegos, no sé si son 100 y algo juegos, pero digo muchísimos que no he instalado. Por ejemplo, esto es un plólogo que me descargué hace poco, este sí que hace poco que lo tengo. Este creo que tampoco, este 8 horas y me aburrí. No, este sí que lo tengo instalado, no, lo tenía instalado y lo quité, que es el 7. El 7 está aquí, ¿cuál es el que tengo arriba? Ahora lo miro. El 8, creo, ah no, el 7, vale, el 7 lo instalé, no me acabo de convencer, es un juego comparado. Este, este, vamos a mirar de qué año es, creo que es del 2015, 2016, no, 2017, vale. Y si lo comparamos con otro, que sí que lo tengo en la lista de favoritos, que creo que este también está en la lista de favoritos, sí, para no tener que ir tan abajo a buscarlo, lo puse aquí. Si lo comparamos con uno del mismo año, esto es una comparación, porque ahora hablaremos del juego que quiero enseñaros, que es del mismo año, me parece que es el 4. 2017 también, si lo comparamos con el World Raid Card, que es el juego oficial que había, bueno, que había, ya no está, lo tiene Coge Master, que es esta casa, la que tiene la licencia oficial de World Raid Card. Menos mal, gracias a Dios, que la ha cogido una compañía buena. Lo comparaba con este, es que, es que ni el oficial, vaya la pena, es que no, no me gustaba. Y incluso este tiene telemetría, y creo que hasta el 3 tiene telemetría, cosa que el oficial, el World Raid Card 7, que es del mismo año que el 4, el 4, este no tiene telemetría. O sea, yo tengo una base de movimiento, es decir, esto es un Simracing que se mueve, aunque parezca que tenga muchas cosas, casi no lo uso, solo lo uso para la otra, que son juegos que la telemetría funciona bastante bien. Pero yo, sinceramente, me decepciono muchísimo este juego, sobre todo con las físicas. Esto es un juego que lo tengo como abandonado. Vale, vamos al juego por el que estoy haciendo este vídeo. Veis muchos juegos que no han sido instalados, si lo podéis ver. Que me parece que ha bajado más de la cuenta. No, es que tengo muchos, muchos. Por ejemplo, los de Hitman, estos, los compré porque era un pack que había aquí en Steam, todos juntos, muy bien de precio. Porque yo, cuando tenía 20 años, cuando salió el Hitman, pues, yo era un fanático de este juego. Yo era mucho de tiros, de shooters y de estos, misiones o así, pero con el tiempo, cuando te haces mayor, vas olvidando esto de matar a gente. Yo digo que estos, no es que no me gusten, pero ya juego mucho menos. Y no suelo subir vídeos. Creo que nunca he subido ningún vídeo de tiros. Mi canal es de simulación. Vale, por ejemplo, tengo este que me parece que solo jugué 60 minutos, pero me acabó agobiendo un poco los periféricos que no funcionaban bien. Bien, pésimo. Este, otra decepción total. Decepción total de este juego. Tres horas, ya veis, es una. Ah, este, pobrecito. Este sí, el Out of War. Coño, joder. Este juego, promete, vale. Yo lo he jugado, es 102 horas, y lo he dejado abandonado, le he hecho, ya no me acordaba. Tengo incluso una serie en iniciar a otro juego que también decepciono muchísimo después de estar dando bombazos y, bueno, que prometían Joro y el Moro. Aunque es jugable, es un juego que te tengo que decir que me gustó, me gustó un poquito, no. A ver, sí que creo que incluso es más realista que el Farc, vale un poco más realista, y el sistema de tierras era bastante realista también. Pero no llegó a cojar en la comunidad y se quedó abandonada también. Incluso tuvo muchos retrasos. ¿De qué año es este juego? Que no me acuerdo. A ver. 2017. 2017. ¿Es el mismo año? Este juego se lanzó en el 2017, pues sí tuvo muchos retrasos. Bueno, es igual, el caso es que tuvo muchos problemas y la gente, pues... Vamos a ver. Ya empiezo con la barra, pero lo siento, de verdad, es una cosa que no puedo evitar. Variadas, vale. Ni negativas ni positivas, está variado. Es un juego que le voy a dar una oportunidad. Por eso estoy haciendo este vídeo, para recargar que ahora voy a iniciar quizás, no sé si lo voy a hacer todo, voy a abrir un canal nuevo para jugar juegos viejos. Juegos, no quiero decir viejos, pero sí que tengan como mínimo cinco años, ¿vale? O para atrás, para atrás, es decir, que pueda tener incluso 20 años. O dejarlo en este canal. Creo que lo voy a dejar en este canal porque igual, aquí voy a iniciar otro canal, sí. Bueno, es igual, son cosas personales. Pero bueno, creo que le voy a dar una oportunidad atrás de juego. A ver si es compatible con el mando. No pone nada. No, esto lo pone aquí. Esto es lo que me tocó los narices del juego que voy a hablar ahora. Que cuando lo compré, me parece a mí que no ponía si era compatible con mando. Al menos con mando. Este es compatible con mando, vale. Pero el que voy a hablar ahora, que es el que está odiciado durante unos días. Es, a ver si lo encuentro. Que lo tengo. También he puesto este. El pudo farming. He estado probando todos estos, ¿vale? Todos los que son de granjas, que eran la competencia, que querían hacer la competencia en la farming. El farming, ya lo digo, claro. El farming, hay juegos que, lo que son gráficos, quizás el Castle in Cloth, yo creo que supera la farming. ¿Vale? Y en mejoras de lo que es las físicas del terreno. Pero el farming es el farming. El farming tiene su, digamos, su gente, su comunidad. Y lo que realmente ha salvado durante todos estos años. Lo vuelvo a decir. Creo que lo dije un par de veces ya, jugando al farming. Que lo que ha salvado al farming. No son los creadores haciendo cada dos o tres años un juego nuevo. Porque básicamente yo veo que es el mismo juego año tras año mejorando algo de gráfico, algo de motor gráfico, ¿sí? Pero es que es básicamente el mismo juego. Lógicamente, contra más avanza el tiempo, mejores avances hay con lo que es la tecnología. Por eso es evidente que tengan mejoras. Pero es que es el mismo juego. Eso, si hubiesen hecho, por ejemplo, lo mismo que han hecho con los de Eurotrack, que llevan 12 años, me parece, con el 2, de Eurotrack 2, podrían haberlo hecho también con el farming. Y haciendo actualizaciones y poniendo DLC, podrían haber hecho un mapa mundi a donde el farming, pues tú podías ir a donde tú quisieras y el país que tú quisieras, el continente que tú quisieras y hacer solo un juego que durase, pues mira, más de una década con el de Eurotrack. Porque es que realmente para mí es el mismo farming con actualizaciones. El 17, el 19 y el 22, los de iguales. Sí, vale, no se puede comparar el 17 con el 22 porque la tecnología avanza. Pero es que esto también se podría haber hecho como han hecho los de Eurotrack. Un juego y ganándose la vida con DLCs. Pero es que pensar que el juego del farming, lo que le está dando la fama no es el juego en sí, son los mods. Los modders, gente que trabaja gratis para esta gente del farming, son los que les están dando el dinero a los creadores del farming. Yo sinceramente estoy, no me voy a decir que me siento estafado, porque algo sí que me siento estafado, pero es que cada dos o tres años me están vendiendo el mismo juego con algunas mejoras. Y el 22 casi no lo compro. Si no llega a ser porque salió el terrafam que conste que es un mod, el terrafam, si no hubiese salido el terrafam en el farming 22, quizás yo no compro el 22. Porque cuando yo vi gameplays de gente, vídeos de otra gente que lo compraron, o que ya lo tenían, porque los creadores se los dan gratis para que los mueven, es que yo lo veía y veía que era el mismo juego que el 19, y pensé, hostia, por favor, es que no lo han mejorado casi nada. Vuelvo a repetir, lógicamente tiene que haber mejoras. Contra más avanza en tiempo, mejoras hay en todo lo que es la tecnología. Lo vuelvo a repetir, pero es que, por favor, que dejen ya un puñetero farming, el 25 por ejemplo, y que hagan lo que han hecho los de Eurotrack. DLC es un país diferente cada año, o cada cierto tiempo, con maquinaria nueva, pero que no nos engañen cada dos o tres años con el mismo juego a 40 pavos, o 50, no sé, que está a 40 pavos el farming ahora precompra. Yo me siento un poquito estafado. Soy fan del farming, que conste, pero vuelvo a repetir, solo juego con mods, no juego con contenido real del farming. Mapas mods, máquinas excavadoras mods, todos son mods, y los mods no están creados por los creadores del juego, están creados por gente que no cobra ni hace, es que no, pierden horas de su propia vida para hacer una cosa que disfruta la gente gratis. Y es lo que me da por saco del farming, que se están aprovechando, de los modders. Y después resulta que la mayoría de las cosas que sacan del farming, nuevas de un año para otro, bueno, de un farming a otro, ya existían con mods, es decir, parece que compren los mods, o que los adopten de alguna manera, no sé cómo funciona, pero, por ejemplo, el perro, la tercera persona, la tercera persona, que me parece que todavía sigue siendo un mod, el curso del play, que ellos pusieron el suyo aquí, va fatal, mods, lo que ha salvado al farming, son los modos, no quería hablar de esto, no, no, el tema no es este, el tema es otro juego, yo quería hablar de un juego ahora, que ya le diré cuál es, pero es que de verdad, yo he jugado, es que he perdido mucho tiempo, con este juego preparando vídeos, ya se lo he dicho, al chaval, a un chaval, a Nico, que me preguntaba, a ver, cuando voy a subir otro vídeo, de obras públicas del farming, y se lo he dicho, es que me aborrece, me aborrece ya el farming, porque pierdo muchas horas, son 2645 horas, que es el juego con más horas, y casi no juego, es decir, estoy más preparando, buscando palas para las máquinas, preparando el mapa, pierdo muchas horas, con el farming, hay un youtuber, bueno, hay los youtubers, que son fans, bueno, que suben vídeos solo de este juego, o a veces suben otro juego, como el Construcción, pero suben un vídeo cada dos días, y entiendo por qué suben un vídeo cada dos días, o cada tres días, es porque pierden mucho tiempo, simplemente para subir 10 minutos, a cámara rápida, y con música, de ese juego, pierden tiempo, haciendo ese vídeo, se tarda mucho, y yo no, yo lo digo, y lo vuelvo a repetir, yo si estoy haciendo esto, es para divertirme, para jugar, no para estar aquí, perdiendo tiempo, para hacerme famoso, para ganar suscriptores, no, no, porque yo es que desespero, no puedo, como lo que me pasó con este juego, que estoy hablando ahora, bueno, ahora no, ahora estoy hablando del Farming, vale, a mí lo que me gusta, son por ejemplo, Construcción, te dan una misión, que es hacer una casa, por ejemplo, y tienes que ir avanzando, es decir, cada vez que vas acabando una cosa, te dan otra cosa nueva, y no puedes tirar para atrás, porque ya se aguarda automáticamente, y Construcción no me hace perder horas, todas las horas que tú ves aquí, de Construcción, son horas de juego, aquí son horas, la mayoría, por no decir, el 50% de las horas que tengo yo aquí, más del 50%, es buscando mods, probándolos, buscando la pala compatible, probando mapas, ya no puedo más con el Farming, yo lo siento Nico, he estado mirando a ver si, y digo esto, te lo digo Nico, porque de verdad, si estás escuchando este vídeo, e intentaré hacerte el vídeo este, de obras públicas, o incluso terminar la obra, que estaba haciendo en All Steam, pero es que le he cogido, un poquito de tirria al Farming, y más que nada, porque va a salir otra vez, el 25, otro juego nuevo, he visto vídeos de este juego, y me resulta igual, que el 22, gráficamente lo veo igual, no hay mejoras, y ya he llegado a un punto, que he pensado, se están riendo de nosotros, nos hacen pagar, cada dos o tres años, por el mismo juego, este, este, y este, tú lo sabes, os quito todo la pantalla, es decir, os quito, los marcadores, del mapa, y todo, y estoy convencido, que nadie sabría, cuál juego es, no sé si me explico, yo pongo este juego, hago un vídeo de este, de este, y de este, sin nada, en la pantalla, y diré, y pondría, adivinar, cuál es este, 17, 19, o el 22, y estoy convencido, que pocas personas, se identificaría al juego, convencido, bueno, quizás porque, uno mueve el pie del conductor, otro porque, gráficamente es un poco mejor, pero ya vuelvo a repetir, lo digo, contra más avanza el tiempo, mejores son los juegos, gráficamente, y por lógica, tienen que ser mejores, pero sí, pero es que yo, sinceramente, los veo iguales, uno detrás de otro, todo esto, se lo podían haber ahorrado, hacer como han hecho, con el Eurotrack, y hacer DLCs, una bola mundi, es decir, un mundo, hacer DLCs, de mundos diferentes, de diferentes, hay mundos diferentes, diferentes países, diferentes terrenos, diferentes cultivos, yo creo que les hubiese salido, más a cuenta, tío, bueno, hay mucho fan del farming, yo soy fan, que lo confieso, pero, vuelvo a repetir, si no fuese por los mods, yo el 22, quizás ni el 19, me lo hubiese comprado, quien salva a este juego, son los mods, no los creadores, vamos a dejar de hablar del farming, esto no estaba previsto, no quería hablar de este juego, yo solo quería hablar del juego, que estoy viciado, llevo 3 o 4 días viciado, no, está más para arriba, aquí, y es este, esto es un juego, que yo, mira, tiene 37, casi 38 horas, estas casi, si se las he hecho, durante estos días, he jugado un par de horas, cada dos, bueno, cada día, sí, un par de horas cada día, hasta hoy, pero este juego, creo que en realidad, solo le hice, como dos o tres horas, cuando salió, lo compré, y cuando salió, porque me lo pintaban, ya lo he dicho, cuando hacen un juego, te ponen vídeos, en YouTube, para que veas el juego, digamos, que lo pintaron, demasiado bonito, y tú caíste, bueno, yo caí, vale, como todos, los que hemos comprado este juego, este juego, tiene muy malas críticas, y una de las cosas, que he metido para atrás, fue esto, que ni siquiera puedes jugar, comprando, vale, yo lo siento mucho, otra cosa que no soporto, es los juegos, con teclado y ratón, yo admiro, admiro las personas, que se ponen, con los tres dedos allí, y con el ratón, no puedo yo, es que he intentado aprender, me gustaría saber, jugar a juegos de estos, porque hay muchos juegos indies, que me gustan, que debería jugar, pero la mayoría, son de teclado y ratón, y me desespera, yo no estoy ahora, para aprender, hacer funcionar un juego, con tres dedos, no puedo, porque por ejemplo, estoy dando gas, quiero girar, y en vez de darle a la D, le doy a la S, y me hago la pichón, y tengo poca paciencia, para estas cosas, para otras, sí, tengo mucha paciencia, pero para esto, no tengo ninguna, yo cuando quiero jugar a un juego, quiero jugarlo, y quiero ir bien, no quiero pegarme hostias, por todas partes, ya sé que puedo aprender, si lo hace un chaval, de 12 años, no lo voy a hacer yo, pero bueno, el caso es que no, si no puedo jugar, con un mando, que es lo típico, en un juego, pues me da mucho por saco, y lo dejo abandonado, y por eso, por eso dejé, este juego abandonado, por esto, porque no es compatible, con el mando, pero bueno, ahí, esto ya lo conozco, desde hace, hace mucho tiempo, esto lo conozco, esto que os voy a enseñar, para aquellos que no lo sepáis, esto es una cosa, una función, que tiene Steam, para todos los juegos, para los juegos, que no tienen, compatibilidad, con ningún periférico, es decir, con mandos, típico mando, que es este, yo tengo este, que es un Logitech, un 710, un F710, es inalámbrico, con pilas, va muy bien, no me acuerdo, ni los años que tiene, ¿cuántos años tiene este mando? ahora que lo pienso, madre mía, quizás tiene más de 10, es que no me acuerdo, mis años, no me acuerdo, ni cuando lo compré, en serio, no me acuerdo, no me acuerdo, me ha ido muy bien, tenía un alámbrico, uno igual que este, que era el 310, pero le pegó un tirón, sin que ver, es decir, estaba en la misita, porque juego en el sofá, con el mando juego en el sofá, que conste, estoy haciendo este vídeo aquí, porque es donde tengo la cámara, pero por eso no subió vídeos tampoco, de este juego, y estoy pensando, que poner una cámara, en algún sitio grabarlos, pero bueno, o sin cámara, porque no me hace falta cámara, el mando, no es para qué, puedo grabarlos directamente, si hace falta comentar, comento, pero bueno, el caso es que, no tiene compatibilidad con el mando, y tenemos esto, esto, lo tengo desactivado, porque yo estoy usando otro programa, porque este, hay un par de cosas, que no puedo hacer, como con el otro programa, que tengo, vale, como por ejemplo, poner doble función, doble botón, como el farming, que aprietas un botón, y dependiendo, el botón que toques después, es decir, tú en el farming, aprietas aquí, me parece que es, o aquí, y puedes mover diferentes cosas, de la máquina, de tractor, vale, si aprietas los dos, estos de aquí arriba, uno de los dos, o los dos, y dependiendo, si aprietas la Y, la X, la redonda, al cuadrado, puedes hacer una punción, una u otra, me parece que aquí, no lo puedo hacer, y si lo puedo hacer, lo he estado mirando, he perdido, no sé cuántas horas, para configurarlo, y lo quité todo, vale, vas aquí, y editar, ya veis que aquí, puedes poner, todas las funciones del juego, con el mismo mando, yo hace tiempo, que sé esto, hace años, ahora, como un par de años, que lo sé, o quizás, no me acuerdo, cuando lo descubrí, tengo unos cuantos juegos, ya configurados, con esto, con el mando, porque no tienen para mando, es decir, es como este, tengo un par de juegos, me parece que, que sí que los he configurado, con esto, pero, nunca me dio por hacer, videos de este tipo, de juegos de mando, yo, me monté todo este, que ingradillo aquí, para poder jugar a videos, para, no va a videos, para jugar a juegos, digamos, más simulación realista, vale, más que nada, es porque, lo voy a decir, claro, y sin tapujos, si yo tengo esto, es porque llevo 5 años, sin llevar una excavadora, y me encanta, el mundo de la excavación, es mi mundo, es lo que yo me dedicaba, antes de tener esta enfermedad, y, nunca imaginé, antes, cuando estaba trabajando, que echaría de menos el trabajo, lo digo en serio, hecho de menos, estar sentado, en una excavadora, de 40 toneladas, y estar cargando camiones, lo echo de menos, por eso, el construction, es uno de mis juegos favoritos, y antes de que saliera, la construcción, era el farming, con el terra farm, porque tenía el terra farm, y me gustaba por eso, pero es que ahora, con el construction, no se puede comparar, el sistema de tierras, del farming, con el sistema, de tierras, del construcción, que por cierto, quizás, me quejo del farming, pero lo más seguro, que voy a comparar el 25, porque, por lo que he podido oír, el 25, tendrá el sistema de tierras, del construction simulator, y como sé, que van a haber, monstruos de máquinas, para dar y vender, y obras públicas, ya no tendrá, ese sistema, tan patético, que tiene el farming, que va fatal, las máquinas se mueven, sino que tendrá, el sistema de construcción, es decir, que el construction, quizás, depende de como vaya la cosa, con el farming, el 25, si sale nuevo, yo voy a esperar unos días, no lo voy a comprar, cuando salga, no lo voy a hacer, lo siento, voy a esperar, voy a mirar vídeos, voy a mirar si, salen máquinas, de excavación, mods, o lo que sea, y voy a mirar, a ver si, tiene el sistema, que dicen que va a tener, el mismo sistema, que tiene la construcción, vale, si veo que tiene, el mismo sistema, compraré el farming, simplemente por esto, para poder jugar, con excavadoras, tengo los dos tips, para ahora, porque si no tendría, demasiados, para el férdico, al programa, pues voy a enseñar ahora, vale, esto, para aquellos, que queráis jugar, con un juego, que no tiene, para jugar con mando, no sea competible, con mando, tenéis esto, esto ya viene, directamente de Steam, es decir, esto ya viene, con todos los juegos, que no sean compatibles, con mando, y tú, puedes configurar, todo, es sencillo, es muy fácil, por ejemplo, es la, que es este, bueno, quizás tenéis, otro tipo de mandos, que estilo, en vez de Xbox, este es más de Xbox, me parece, si no, bueno, es un Logitech, no es de Windows, bueno, de Xbox, y es de Playstation, es, un híbrido, yo creo, que es un híbrido, de los dos, porque me parece, que tiene, cosas de la Xbox, y cosas de la Playstation, pero bueno, si tenéis el de la Xbox, que es el que tiene aquí, el joystick, y aquí la cruzeta, es lo mismo, ¿vale? es lo mismo, o tenéis el de Playstation, que es de esta forma, pero con diferentes símbolos, ya lo sabéis, que aquí veis, que es la Y, la X, la B, la A, y creo que en el, en la Playstation, es el cuadrado, la rodonda, la X, y el triángulo, ¿vale? Eso cambia los símbolos, pero es básicamente, es lo mismo, pues ya veis, que lo único que tenéis, que ir aquí, me parece, ah, ya lo tengo configurado, vale, sí, lo configure, pero como he dicho, no podía, a poner doble acción, me parece, que no se puede poner doble acción, seguro que sí, seguro que sí, quizás sí, que puedes poner doble acción, a ver, doble acción, vamos a mirar aquí, ahí, comando extra, eh, eh, que quizás sí, eh, que quizás sí se pueda poner un comando extra, con el doble botón, pero habría que mirarlo, eh, quizás pierda una horita más, a mirar, a ver si puedo hacerlo con esto, y tengo, y ya puedo dejarle otro programa, por el otro me ha dado problemas, tengo que decir, no problemas, va bien, pero tiene un defecto, el otro programa, ahora os lo enseño cuáles, si puedo hacerle esto, de apretar, por ejemplo, este, y hacer, ah, ya, por ejemplo, tengo este, apretando este, ay, esto, no, que he hecho, voy a salir, es que claro, ahora no puedo usar el mando, porque lo tengo, ¿veis? lo tengo como ratón también, ¿veis? no, lo voy a dejar, no voy a hacer que la caiga, vale, vale, claro que os digo, si, en el otro, sí que puedo hacerlo, de doble función, apretando un botón, pues, con el mismo botón, que ya tiene una función, asignada, pues, si apretas otra tecla, pues, puedes hacer otra función, ¿vale? como en plan farming, yo lo vuelvo a repetir, el otro más sencillo, me ha costado menos averiguarlo, que es este, ahora os lo enseño, pero, pero bueno, a ver, ya lo veis, aquí tenemos los botones, la cruceta, todo esto ya lo tengo hecho, para este juego que os digo, que es el Farm Sperl 2017, el joystick, ¿veis? y este es lo que yo quería, para poder mover lo que es la pinza, ¿vale? pero aunque, después me di cuenta, me pasé un buen rato, buscando a ver cómo hacerlo, para poder mover la pinza, y después resulta que no va bien, lo de la pinza en este juego, es un fracaso, pero bueno, tengo el otro programa, podía jugar con este, ahora que pienso, pero bueno, el caso, vamos a ver, vamos a salir, a ver si lo encuentro, ah no, aquí atrás, lo voy a desactivar, porque quiero enseñaros el otro programa, para aquellos que queráis, si no queréis usar este, yo lo consigo, está bien, y además guarda para todos los programas, ah y para todos los juegos, es decir, aquí va por individualidad, es decir, cada juego es, eh, diferente, si tú lo quieres configurar diferente, ¿vale? pero tienes que hacer, ay perdón, me ha suenado el móvil, no lo he parado, ostia, déjame, déjame pararlo, déjame pararlo, no pararlo, sino ponerlo en silencio, no me he acordado, como llevo tiempo, sin grabar, no me he acordado de hacer esto, con leches, vale, esto tienes que hacerlo, juego por juego, aquí, ¿vale? ya veis que este, solo es para FamSper, vamos a salir, ¿vale? Déjame mirar, primero que quiero abrir el otro juego, a ver, no, esto aquí, vale, no el otro juego, el otro programa, vale, el otro programa es ese, a ver si puedo abrirlo, porque ya he dicho, que a veces me da problemas, este, este, este programa, y es el antimicro, hay más, yo creo que hay más, programas de ese tipo, pero yo descubrí este, me gustó, tengo diferentes, de esto, porque no tengo el overpass, que tampoco, me parece que tampoco, tenía para volante, si, no, el overpass, este es el over, el overpass, que lo tengo desinstalado, por cierto, inició una serie y la ODG, no sé por qué, porque el juego estaba bastante bien, y me parece que es de mandos, el overpass, no es para volante, creo, creo, si no recuerdo mal, o si, o no me acuerdo, porque hice esto desde overpass, quizás descubrí después, cómo hacerlo, para volantes, quizás sí que tenía configuración de volante, pero no me di cuenta, y lo hice, no me acuerdo, no me acuerdo, pero sí, me acuerdo que esto es del overpass, esto es del farming, para poder usar el helicóptero, porque tenía todos los botones, todos los periféricos ya cogidos, para diferentes cosas, y no sabía cómo mover el helicóptero, me gusta, y ver mapas con el helicóptero, cuando por ejemplo pruebo un mapa nuevo, puedo usar la cámara, cero, pero es que, ¿para qué? si puedo usar un helicóptero, voy con el helicóptero mirando el mapa, bajando, subiendo, me gusta usar el helicóptero, y lo tengo en las crucetas, para mover el helicóptero, ¿vale? Por eso lo tengo, este de farming, y este, este no me acuerdo cuál es, también lo probé con, con el gold rush, el afil del oro, que por cierto, tengo que decir también, que si este juego hubiese tenido, para periféricos, el gold rush, el afil del oro, no solo para mando, hubiese sido uno de mis juegos favoritos, ¿vale? pero como, yo intenté configurar, los joysticks, porque no se puede configurar, joysticks con el sistema este, del este, ¿vale? eso lo permite, un mal dos, ¿vale? no permite, si nos vamos a gold rush, vamos a ver, yo creo que lo tengo, en la lista de favoritos, gold rush, tiene que estar por aquí, leches, no lo pité, en la lista de favoritos, ¿en serio? la lista de overpassion, ¿quite el oro rush? ah, no ves, se lo decía yo, ah, es que han cambiado el nombre, de hecho, se lo decía yo, que no me veía, veía, esto, como veía tan largo, pues, han cambiado el nombre, es verdad, es que han tenido problemas con, bueno, digamos que los de, la fiebre del oro, los han echado, porque no, no, ha sido un fracaso este juego, ha tenido muchos problemas, con, con los creadores de la serie, bueno, la serie real, tengo entendido, que se cansaron, de estos creadores del juego, y les quitaron la licencia, porque no, no, no hacían las cosas como es debido, por eso es un fracaso, yo, dejé incluso una, una mala reseña de este juego, ya lo podéis ver, por el simple hecho, de que lleva muchísimos años, a la, este juego lleva muchos años, bueno, ha salido hace años, que es del 2017, por cierto, joder, otro juego de 2017, y con todo este tiempo, que no hayan puesto, puesto, una, configuraciones de periféricos, pues es algo, para mí, penoso, porque, tiene fans, tiene muchos fans, este juego, tiene, hay gente que todavía lo juega, siguen todavía actualizándolo, 28 de agosto, siguen todavía actualizándolo, pensar que es del 2017, y aún hay gente, que está jugando este juego, y lo siguen actualizando, pero que se lleven tantos años, y que no hayan puesto, un apartado, para configurar periféricos, y esto lo dije aquí, con este mensaje, me contestaron, me contestaron, veis que hay dos comentarios, me contestaron, los mismos creadores, ah, bueno, si es que hay, aplicaciones, como por ejemplo, esta, y yo les contesté, después les dejé otro mensaje, diciéndoles, que sí, que ya conozco el antimicro, conozco otro, que no me acuerdo como se llama, que va peor que este, pero que no es plan, que tú tengas que buscarte la vida, en un juego que es de mandos, que es para jugar con mandos, o con volante, que sean ellos, no, que pongan el apartado, que no creo que sea tan difícil, coño, joder, que lleváis el 2017, con el mismo juego, los mismos mapas, y lo único que habéis hecho, es subir DLCs, y también lo dije esto, en el comentario, de Chess, joder, pues estáis riendo de la peña, coño, bueno, es igual, por eso, yo creo que los de Discovery, se cansaron de ellos, y les quitaron la licencia, porque es que, no han hecho las cosas, como tenían que ser, pero bueno, aquí tenemos el antimicro, este es el juego que tengo yo, para Farm Expert, vale, lo tengo configurado así, vamos, a ver si, no la lío, apretando botones, sin entrar en el juego, a ver, claro, está parado leches, se para solo este, este mando, cuando estoy un rato, sin usarlo, veis, aquí está, por ejemplo, las asignaciones, esto es la cámara, el ratón, veis que da vueltas, vale, este es la dirección, vale, esto es dirección, para los lados, si lo podéis ver, dirección, y esta es la cámara, de arriba abajo, es para la cámara, vale, no tengo para alargar, para acercar, y dejar la cámara, por ejemplo, estos, es la cruceta, vale, esto sí, ay, que he hecho, he cambiado, veis, por eso no quiero tocar, los botones mucho, porque, es que lo que pasa, si no estás dentro del juego, como que, te da problemas, bueno, ya lo veis, botones, y voy a tocarlos, veis, botones, estos son los botones, eso es muy fácil, vale, yo por ejemplo, ahora he cambiado esto, que lo tenía, aquí tenía las luces, no tengo las luces, me parece todavía, no guardé, ah, es que no he guardado la configuración, ahora os lo enseño, que quiero decir, vale, vamos a entrar en el juego, vale, que es este, es un juego, ya lo vuelvo a repetir, es un juego que deja que desear, es un juego que ha tenido, muy malas críticas, cuando salió, tenía muchos bugs, muchos problemas, vale, pero, al final, lo dejaron un poco decente, ya no saltaban los tractores, cuando pisaba un bordillo, yo, bueno, yo he cogido un mapa, no me acuerdo, esto no lo he dicho, hay varios mapas, yo he cogido, me parece que uno de los últimos, penúltimo, porque el último es para, siempre llueve, y es para correr por bar, en plan, en plan, esto, no sé cómo decirlo ahora, aquellos que van por el barro, vale, el juego es este, vale, el juego en sí, para ser un juego de 2017, no es tan mal, iba a pisar yo el pedal, ahora, en plan, farm, el farming, lo tengo con los pedales, del caminar, el personaje, vale, vamos allá, veis, esto, este juego, yo dejé de jugarlo, simplemente, porque no podía jugar con el mando, en mí me desesperaba, yo iba, por ejemplo, recto, que iba a girar la derecha, y luego tocaba la tecla de, de las mayúsculas, o tocaba la S, y, y yo ya digo, ya no tengo edad para aprender, yo soy un poco viejo, y no me da la gana, de aprender más cosas, yo si puedo usar esto, mejor, he configurado esto, y el juego en sí, es un poco patético, vale, es un poquito feo, porque hay que pensar también, que es del 2017, es un juego, que, que podemos decir, que, no era un juego, con un estudio muy grande, con un presupuesto muy alto, era un juego, lo pintaron muy bien, el juego en sí, no está mal, es verdad, que esto lo tengo, de otra manera, que el Farming, vale, vamos a montarnos, al tractor, vale, sí, se ha cambiado, esto de arrancar, entonces, se ha guardado, la configuración, a ver, vamos a ver, sí, porque lo tenía, ah, vale, vale, es que lo he cambiado, en el juego, pero no he puesto, el comando, para cambiar, vale, veis, sí, vale, como no he guardado, la configuración, esto lo he hecho, pero esta mañana, he estado probando, aquí tengo las, voy a salir, tengo varios mapas, veis, hay varios mapas, varias vistas, vale, lo aprieto aquí, por ejemplo, si lo podéis ver, a este, son para las vistas, vale, es que claro, no me llega el receptor, vale, si lo subo mucho, no me llega el receptor, lo tengo un poco lejos, lo tengo allí, porque este juego, lo juego desde el sofá, tengo otro tele ahí al lado, tengo, a ver, lo voy a decir, tengo, soy un infreak, aquí en la casa, vivo solo, soy soltero, y la gente que entra en mi comedor, lo tengo todo en el comedor, vale, esto es una esquina del comedor, y aquí en delante, tengo en la pared, una pantalla, vale, pero esto que veis aquí, esto es el ordenador, lógicamente, y ahí al lado, hay la tele, vale, esta es de 40 pulgadas, la tele, que está al lado del ordenador, es de 40 pulgadas, y la otra que tengo también, que es para cuando estoy en el sofá, para mirar vídeos de YouTube, para editar vídeos, para lo que sea, pues también es de 40, son tres teles de 40, dos de Tele System, una marca española, un poquito así, es barata, pero salen buenas, y después la otra que uso como tele, es una Schneider, son teles baratas, que con teles de 140, 170, no, más o menos cada una, no son muy caras, y de momento, llevan como tres o cuatro años conmigo, no me han dado problemas, bueno, como en este juego, juego con el mando, desde el sofá, que está ahí al otro lado, aquí, al lado izquierdo, pues, tengo receptor a la altura del mando, vale, pero que pasa, que ahora como lo tengo más alto, porque estoy en el simulador, pues, a veces no me pilla, que conste, esto lo digo para que lo sepáis, y me voy de lado, y me voy recto, lo que sea, es por eso, vale, vamos a cambiar de cámara, ya habéis visto que aprieto aquí en medio, y cambia de cámara, esto ya depende, si lo hacéis vosotros con algún juego que tengáis, lo podéis, ya vuelvo a repetir, lo podéis hacer con el que ya viene con Steam, que yo creo que es más sencillo incluso que este, no, bueno, los dos son iguales, más o menos son lo mismo, pero el de Steam nos guarda la configuración en el mismo juego, y este, pues, si hacéis diferentes configuraciones, los tenéis que guardar con la aplicación, con el, con la aplicación, vale, esto es el juego, voy a limpiar, lo que está un poquito, guardé el tractor, veis, ya no tengo que usar el teclado y el ratón, bueno, el ratón sí que lo uso, desde allí al, al sofá tengo un ratón inalámbrico también, que lo uso bastante, con este juego, vale, ahora aprieto, lo que es aquí en medio, tengo esto aquí, entrar en diferentes sitios, como en la tienda, hay, bueno, como para repostar, para lavar la máquina, para recargar las máquinas, bueno, las sembradoras, y ahora he usado el ratón cuando podía haber usado el mando, que se puede hacer con el mando, ya está, limpio el tractor, vamos a repostar, bueno, está casi lleno, y ahora lo voy a hacer con el ratón, vale, repostar, vale, y ahora me parece que era esto, como lo suelo hacer con el ratón, pues, no me acuerdo muy bien cuál es, pero bueno, lo he hecho bien, vale, ahora tengo un problema, que como he guardado, no, he cambiado la configuración, veis, ahora tendría que tirar para atrás, veis, no tira para atrás, y es por esto, voy a salir, voy a ir a juego, y lo he puesto en realista, si lo pongo fácil, lo que es el gas, es para adelante, y lo que es, esto lo tengo, creo que como el farming, casi todo está igual que el farming, y para tirar para atrás, es el otro, vale, la marcha adelante, marcha atrás, pero, con este juego, creo que también puedes hacer con el farming, puedes poner incluso palanca de cambio, que lo estoy pensando de hacer, poner una palanca aquí, o cogerla y ponerla la que tengo, en algún sitio, para poder jugar con los camiones, y con marchas, hostia, tiene que ser la hostia eso, lo que pasa es que no tengo espacio, para poner, había pensado de comprarme el Logitech, que es pequeñito, y ponerlo aquí, vale, aquí, con el cambio aquí, pero bueno, no sé, ya tuve un Logitech, y no me gustó, pero es que este sitio, es para el móvil, que a veces me tienen que llamar, del hospital, del clínico de Barcelona, y por eso lo tengo aquí, por si tengo que contestar a la doctora, bueno, el caso es que, ya veis que, el juego funciona con el mando, pero lo que sí que os digo, que la dirección, es esto, no, no, tenéis que ir a golpes, porque es como si estuvieses jugando, con el teclado, vale, no tiene sensibilidad de hit, tienes que ir, si queréis girar poco, pues soltarlo rápido, es decir, ir girando así, pero bueno, una vez te acostumbras, va de coña, lo digo en serio, y es un juego, que como he dicho, yo lo dejé de jugar, creo que hice como, cuatro horas, como mucho, simplemente porque, no quería jugar, con teclado y ratón, no, no, a ver, si yo, por ejemplo, me monto todo esto, o puedo jugar, con el mando, desde mi sofá, pues yo prefiero jugar, a un juego, que pueda jugar con el mando, lo de teclado y ratón, lo siento mucho, no se me da bien, yo sé que hay muchos jugadores, de juegos, sobre todo juegos indies, que están todo el día, con el teclado y ratón, jugadores de shooters, sinceramente, yo los admiro, a esta gente, que juegan, con teclado y ratón, los admiro, porque no sé cómo lo hacen, no sé, he visto jugadores por YouTube, que flipas, flipas del manejo, que tienen de los dedos, con las teclas, yo, es como un pianista, tío, pero bueno, es igual, y el caso es que ahora, no puedo tirar para atrás, ah, sí, ahora sí, porque lo he cambiado, pero bueno, lo que iba a decir, que como no he guardado, la configuración, en anti micro, pues no puedo, hacer el cambio ahora, ahora lo tengo, en fácil, veis, marcha atrás, marcha adelante, y luces, vale, pero, sacrificé las luces, lo voy a volver a hacer, porque me ha gustado, aparte, vuelvo al juego, porque mirad, si freno, si tiro para atrás, y dejo el gas, el tractor sigue, me vamos a pendiente, los enseñadores, que es un poquito, jodido, cuando estás jugando, en modo fácil, con el marcha atrás, y marcha adelante, con las teclas, sin tener que cambiar, porque cuando estás alando, o estás cultivando, lo que sea, ya no me acordaba, que era de, que era de teclas, que no es de los tics, vamos aquí, vale, si yo freno, se me va el tractor para atrás, vale, pero, no para, no para, si tiro para atrás, sigue bajando, o se pasa, y te tiras para atrás, y no me acaba de convencer, otra cosa, que tengo que comentar, sobre este juego, es que en el 2017, esta gente, hicieron, una cosa, que no tenía el farming, creo que todavía, no sigue ni teniendo el farming, que es, la deformación del terreno, tío, es un juego, ves, que aquí ha pasado, el operario, porque lo ha hecho, un operario esto, ha pasado el arado, y me ha dejado, esto marcado, del arado, vale, y bueno, también está cultivado, que conste, ahora me toca sembrar, lo he dejado todo, para sembrar los campos, porque os cuento, que, os digo, que me ha pasado, una desgracia, en este juego, ya lo tenía, y quería hacer dos cosechas, hice la primera cosecha, pero que la hice en julio, y después me dio por, hacer todos los campos, otra vez, cultivarlos, sembrarlos, fertilizarlos, y, no me di cuenta, que este juego, llega hasta septiembre, vale, si nos vamos aquí, a mecánica, no lo voy a hacer, porque si no, pierdo un año, si tú vas avanzando, mes por mes, yo iba haciendo, día por día, ya no me crece la hierba, no me crece el cultivo, no me crece el cultivo, no me crece el cultivo, iba pasando, y llegó septiembre, y cuando voy a darle al mes siguiente, en vez de pasar de septiembre a octubre, me pasa a abril, que es este mes, que es cuando se inician los, bueno, todo lo que es la tarea esta, aquí donde está, pues el cultivo, bueno, donde siembras, ya eso es todo lo demás, a partir de aquí de este mes, es cuando se hace todo, yo pensaba que este juego, voy a sembrar cualquier mes, que crecía la hierba y tal, no, es decir, desaparecen los meses, que son desde septiembre, hasta abril, vale, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, y marzo, no aparecen en este juego, solo es de abril, hasta septiembre, temporada de cosechas, vale, por eso ahora tengo que sembrarlo todo de nuevo, porque perdí una cosecha, gasté dinero en cosecha, porque la mayor parte de los campos, o me los hizo los operarios, vamos a ver lo de los operarios, me parece que no me voy a dejar hacerlo aquí, no, no, que ya veis, no me deja, tengo que ir salir del campo, y no sé si tengo que estar en, en mi finca, en la casa, para poder hacerlo, me voy a poner la segunda, a la velocidad rápida, uy, es que nunca me acuerdo que es de, pa, golpecita, golpecita, que si no, me voy de largo, me voy de largo, aparte que me parece que como el receptor está más bajo que el malo, pues no me recibe bien la señal, vale, vamos a verlo, si podemos, veis, ahora sí, ahora sí que puedo hacer que me lo arreglen los operarios, bueno, a ver, ¿cuál es? ¿qué podíamos hacer? ¿este está sembrado ya? a ver, no, pues vamos a sembrarlo, venga, está fertilizado, a ver, está arado, cultivado, fertilizado, que esto lo hice yo, por eso está en 97, que lo fertilice yo con una latinita, y contra las malas hierbas todavía no, vale, primero lo vamos a sembrar, y después le pasaremos el avión, vale, venga, vamos a sembrarlo, estos dos los haré de trigo, porque aunque sea más barato el cultivo, me he dado cuenta de que sale más, más rentable, porque puedes hacer las balas, que también las venden y te dan dinero, lo cultive esto de colza, de, bueno, he hecho muchas pruebas, llevo 30 horas, ya lo veis visto, haciendo pruebas de cultivos, de todo, y me he dado cuenta de que quizás lo mejor es el trigo, aparte, porque no lo he probado con otros cultivos, pero aquí pone que la, puedes hacer que te lo coseche una cosechadora, y tú ir detrás con el remolque a descargar la cosechadora, o puedes hacerlo sin ir tú, es decir, directamente te lo dejan en el silo, pero como solo tengo el silo del trigo, ah, que creo que es por eso que me pone solo trigo, no, esto es para que tú vayas a buscarlo con el remolque, claro, es que pone solo trigo, y me da miedo poner una máquina a cosechar, con colza o con lo que sea, vale, colza, maíz, cebada, bueno, que ponga otro, 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 otro grano, y después no pueda vaciar, me da miedo, no sé si hacerlo en un campo pequeño y probarlo, y este ya directamente te hace la cosecha y te la envían al almacén, al silo, pero solo tengo silo de trigo, no, silo no, silo con ese, silo de trigo y para patatas y remolacha, tengo que ampliarlo, veis, está aquí edificios, eh, silo, silo, silo Marquecina, no, 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 ¿dónde estamos los silos? mejorar, Marquecina, ah, vale, es esto, oh, lo silo, ah, coño, vale, es que voy a lograr, pensaba que era, vale, silo para el trigo, ya lo tengo hecho, mejorar, veis que pone mejorar, pero aquí ya es, el silo, el silo de, de maíz, tengo que construir, bueno, voy a construir, porque ya tengo dinero, leches, ala, vamos a salir, ahora he hecho este, y no os he enseñado, ya tengo, el del maíz, ¿veis que hay dos? antes solo había uno, lo veis, ¿no? solo el del maíz, me parece que ya viene con el juego, y me parece que yo no lo compré, ya viene con el juego, hay el maíz, el del trigo, pero los demás tenías que pagarlos tú, vale, aquí están los demás, vale, ya tenemos, mejorar, no, vale, construir, va, este es de cebal, va, lo vamos a hacer, venga, si no, quería comprar la empacadora rodonda, que la vendí por error, pero bueno, es igual, venga, vamos a construir, los de trigo, colza, ¿eh? para el trigo, ah, trigo de col, ah, es que pone todos, trigo de col, de cebada, trigo de mar, ¿por qué ponen? se da para grano, si no, para grano de colza, aquí, esto está mal traducido, esto es una, un fallo de traducción seguro, vale, que me he quedado flipado ahora, vale, este también lo vamos a construir, joder, va bajando la pasta, ¿eh? y este también, va a todos, venga, ahora ya tengo los cilos para todo, ¿veis? puedo mejorarlos, hacer más capacidad, pero bueno, esto de momento ya lo haremos cuando tenga más pasta, vale, eh, vale, estas máquinas, a ver, esto es para la patata, la amarilla, para la patata, y para la remolacha, la verde, esto es una recogida, recogedora de, de pacas, automática, que es lo que funciona en este juego, porque si vamos al tractor pequeño, yo os voy a enseñar, eh, aquí, maquinaria, vamos al tractor pequeño, voy a ir corriendo, pero bueno, así también os enseño cómo podéis cambiar de tractor, vamos a poner la cámara exterior, ah, vale, que estoy dentro del garaje, y por eso no aparecía la cámara, no alejaba la cámara, vale, yo, para descubrir cómo tenía que poner las, el brazo, las pinzas, para coger las, las pacas, no voy a decir pacas, porque merece que se suena más animal, las balas, es que aquí decimos pacas, eh, no, alpacas, son los animales, sí, alpacas, vale, ahora, bueno, vamos a decir balas, venga, pues, apretando, bueno, yo lo tengo aquí, eh, pero todo esto es con el, el teclado y ratón, podéis configurarlo como queráis, y como os vaya bien, podéis hacerlo con el Steam, el mismo Steam, y os deja, para que no lo sepáis, yo estoy seguro que todos lo sabéis, los que jugáis con Steam, pero para que no lo sepáis, todos los juegos, creo que todos los juegos, que no sean compatibles con mando, podéis configurarlos para mando, con la aplicación de Steam, vale, ya lo habéis visto, que abajo lo pone, donde está el mando con la flecha, y después, si no lo podéis, porque ese juego no es compatible, o no tiene para poder hacerlo, ya tenéis la antimicro, vale, es gratis, lo podéis descargar, vale, si queréis, yo esto, tardé bastante a descubrirlo, porque fue, entré para arreglar el tractor, porque ya estaba un poquito machacado, el otro, que es el que uso, este lo compré, simplemente para llevar el, el remolque de pacas, porque no podía cargar el remolque, si no había un tractor, no se aguantaban las pacas, pero después resulta que, si salía del tractor, se volvían a caer todas, es decir, es un fracaso, bueno, vamos a ponerlo, y ya lo tengo puesto, y vamos a volver, vale, ¿por qué digo que, me gustó más el antimicro que este? porque con este, no me tira la cámara, es que claro, es por eso, tengo que bajar el mando, con este, con el steam, no podía usar esto, vale, ahora, es como el farming, yo aprieto este botón, lo que pasa que sube en plan, ya veis como sube, no, ah, vale, es que no iba, que es que subo el mando, no me funciona, vale, ¿veis? a ver si lo hago poco a poco, esto sí que parece, que va bien, la dirección no, ¿veis? la dirección, tengo que ir a golpes, para que se quede, en una posición, pero, si le doy, aunque pare la mitad, sigue girando, no, no sé qué la dirección, pero esto sí, ¿veis? esto va, va sin, tiene, digamos, graduación, de velocidad, porque es con el ratón, no era con el teclado, con teclas, es con el ratón, esto se hace con el ratón, ¿veis? podéis hacerlo con el ratón, pero yo lo puse en el mando, no sé si lo podéis ver, que estaba pensando, que como aquí no tengo nada, voy a poner aquí las luces, pero bueno, ya lo veremos, ¿cuál es el problema que tengo ahora? que me gustaría poner, el sistema de cambio, realista, por decir una manera, gas el gas, y el freno el freno, pero no tengo ningún botón, para poder cambiar de marcha, bueno, de velocidad, o de marcha, no, velocidad no, de marcha, cambiar de velocidad, sería la primera, la segunda, la tercera, cambiar de marcha, sería adelante y atrás, para cambiar de marcha, pues, en este juego, si queréis salir, no podéis apretar la tecla Windows, sin hacer esto, bueno, vamos a hacerlo por aquí, porque lo tengo configurado, si no hacéis esto, queréis ponerlo en pausa, bueno, con el menú este, no podéis salir, entonces ahora sí salgo, y me voy a, aquí, ¿vale? aquí tengo un problema, que antes me ocurría, y me parece que ha dejado de hacerlo, que es que cuando yo me ponía, en esta aplicación, ¿veis? me sale el farm expert de encima, tengo que darle otra vez, es decir, no sé por qué me hace esto, hay días que no, hay días que me sale por delante, y otros días como hoy, que me sale por detrás, y tengo que darle un doble clic, os aconsejo, que cuando estéis con este programa, si usáis la antimicro, no cerráis, no minimicéis la ventana, si minimicéis la ventana, sigue funcionando la antimicro, pero ya no podéis volver a sacarla, es decir, si hacéis esto, no lo voy a hacer, porque si no, no puedo configurar nada, es decir, no, no, lo voy a dejar, pero si apretáis aquí, y después, si estáis configurando los mandos, si volvéis a darle aquí, no os va a salir, aunque le deis, no va a salir, no sé por qué, no, en este programa, no sé por qué hacer esto, pero a mí, al menos, no me funciona, si yo minimizo, este programa, si lo hago, si lo hago esto, cuando le vuelva a dar, no me sale, no sale, está, está porque funciona, pero no sale, no sale la ventana, vale, qué quería hacer yo, cambiar las luces, sacrificar las luces, que es este, vale, por el cambio, que es la Z, vale, pues aprieto, y pongo nada, vuelvo a apretar, y le pongo la Z, y ya está, es tan simple, como esto, es lo mismo, que es el de Steam, simplemente, tienes que asignarle, la tecla que tú quieres, al juego, y ya está, pero me gusta este, porque este, me deja hacer doble acción, estoy convencido, creo que ya lo hemos visto, que en el programa de Steam, también se puede hacer, estoy convencido, pero este me costó menos descubrir, voy a guardar, porque me va a pasar lo mismo, que antes, que ya lo hice, y no me acordé de guardar, vale, y ahora, por ejemplo, lo que os digo, doble acción, es esto, es decir, con Steam, seguro que se puede hacer, pero paso ya, ya que tengo este programa, y funciona, pues paso de volverme, a romper la cabeza, a configurar, vale, pero seguro que se puede hacer, es apretar un botón, para hacer otra acción, que tenía el botón, este, por ejemplo, este botón tiene una acción, si no aprietas este, pero cuando aprietas este, tiene otra acción, en estilo farm, vale, ya podemos jugar otra vez al juego, y ya lo tenemos, ahora, lo que era antes, la marcha atrás, el freno en marcha atrás, ahora solo es freno, ah no, claro, es que no lo he cambiado, en los juegos, de hecho, eso, ay Dios, que fracaso, vale, ahora sí, es realista, vale, ahora es freno, ahora sí, que me gusta más, porque no quiero que se me vaya, ahora no tengo marcha atrás, paro, frena, pongo, le doy al verde este, que es rela, me parece, y ya tengo la marcha adelante, de lujo, ahora sí, porque es que a veces estoy en un campo torcido, el tractor se me va para abajo, y así me lo puedo dejar frenado, perfecto, ya lo tengo como quería yo, tengo con diferentes, bueno, con cambio de velocidad, no, de velocidad no, de marcha, no, de, lo he hecho y lo acabo de decir, no me acuerdo, bueno, es igual, vamos a dejar este aquí, y el vídeo solo, este vídeo más que nada, no era solo por el juego, también era para aquellos que no sepáis, cómo hacer funcionar un juego, que no tenga, que sea, un juego solo, con teclado y ratón, que sepáis que podéis hacerlo, con, con un bando, haciendo, por ejemplo, ya lo he dicho, con Steam, o, con un programa, este de antimicros, hay más, hay otros programas, pero a mí me gustó este, sencillo, es rápido, funciona bastante bien, el único defecto, ya os lo digo, que es lo de la ventana, si le, me, 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 joder, si hacéis la ventana pequeña, le hacéis desaparecer la barra, si le volvéis a dar, no sale, entonces, lo que tenéis que hacer, una vez, vais a jugar a este juego, primero iniciáis, el antimicro, es decir, lo abrís, y lo dejáis, vale, lo dejáis, lo dejáis, lo dejáis, lo vamos a, no os tenéis, bueno, vamos a ver, bueno, vamos a ver mecánica, si alguien interesa el juego, esto es la mecánica, aquí podéis avanzar, un consejo que os puedo dar, que yo lo he aprendido, a base de hostias, por decirlo de manera, en este juego, es, no avancéis de mes en mes, no avancéis de mes en mes, si avanzáis de mes en mes, podéis perder la cosecha, vale, es avanzar, yo hago de dos o tres días, de tres en tres, por ejemplo, o de una semana, o media semana, vale, pero si lo hacéis de mes en mes, y estáis esperando para cosechar, os aseguro que perdéis la cosecha, a mí me ha pasado varias veces, después está, por ejemplo, este, esto es para avanzar un día, vale, ya ha avanzado un día, estábamos a uno, y ahora estamos a dos de abril, son las seis de la mañana, vale, empieza a las seis de la mañana el juego siempre, cuando avanzáis, si nos vamos, volvemos a apretar, mecánica, yo lo tengo a por uno, es decir, creo que es hora real, vale, no, hora real, esto creo que es hora real, vale, supongo que sí, porque el tiempo pasa muy lento, por dos, por seis, por doce, estilo farming, que también lo tiene, en esto que conste, y después está este, este es para pasar el tiempo al día siguiente, la mañana siguiente, que lo he puesto con interrogante, porque creo que son polacos lo que hicieron en este juego, y en Polonia no está la EÑO, ya veis que está aquí el interrogante, podría haber dejado la EÑO, pero bueno, si esperáis aquí, ahí ponéis esperar, bueno, espere, no sé por qué pone espera, aquí tengo que poner día siguiente, a mí me gusta más, si quiero pasar de un día a otro, es decir, sin hacerlo varios días, me gusta hacerlo por aquí, porque aquí hay una cinemática, que aunque es fea, vuelvo a repetir, que es un juego de 2017, con poco presupuesto, pues, yo prefiero esto, que no que me haya cambiado día, de un día para otro, sin saber si lo ha hecho, porque, tienes que mirar la hora, para darte cuenta de si lo has hecho, bueno, vamos a salir del tractor, este es el silo para las patatas, y esto para, para así, esto me parece que es para vaciar, también, y para, llenarlo, vale, esto es para que te llenen el remolque, y esto supongo que es para volcar las patatas, creo que sí, patatas y remolacha, creo que también es de remolacha, a ver, vamos a entrar, sí, patatas y remolacha, vale, esto sí que viene con el juego, a ver cuál era, este, vale, el es, el de salir, vale, y después, no, no sé si tiene, yo lo he buscado, me parece que no, vamos a probar si es este, a ver, va a poder ser que sí, corre más rápido, así, sí, ah, pues no, lo he puesto en el mando, ¿cómo puedo hacer que corra? ¿cómo puedo hacer que corra? a ver, y puedes poner doble acción, doble acción, correr, ¿cuál es el de correr? vamos a ver, no, este, lo pone, controles, bueno, control, ante, espacio, el espacio es para arrancar el vehículo, no pone mayúsculas, y es el mayúsculas, esto es el mapa, la M, pues no se puede poner correr con el mando, esto es una de las cosas, vale, no tiene para otros periféricos, solo teclado, onda, teclado, esto no lo sabía yo, ¿cómo puede ser que me esté saliendo el mando aquí, si el mando no es compatible, si el mando no es compatible, que puede ser que sea por el programa este de Steam, no lo entiendo, si no es compatible con mandos, ¿cómo es que me marca un mando aquí? ¿no me jodas? ¿en serio? ¿no me jodas? que podía haber configurado el mando directamente con el juego, y me rompió la cabeza haciendo esto con dos programas diferentes, cuando pone en el juego, que no es compatible con mando, estoy flipando, estoy flipando, bueno es igual, ya está hecho, bueno es igual, no se puede poner para correr, a ver, no, solo estar a caminar, si quiero correr tendré que apretar la mayúscula, bueno va, vamos a salir, reanulamos juego, no sé si seguir con este vídeo, con este juego, no sé si a alguien le interesa, quizás suba otro, y lo más seguro que subiré sin cámara, y sin cámara, porque lo más seguro que estaría ahí sentado, porque no es que sea incómodo, este simulador, tengo un asiento de un Toyota, voy a buscar un desguace, el más limpio y el mejor que había, es cómodo, tengo que decir que es cómodo, es un Toyota, no sé si era un, no me acuerdo que Toyota era un Corolla, pero que era, pero es bastante cómodo, pero no es lo mismo que estar en tu sofá, ah vale, que tengo que arrancarlo, tócate las narices, otra cosa que no tengo en el mando, voy a ponerlo en fácil, si quiero jugar con el, con el mando, bueno, tendré el teclado a un lado, es igual, vale, vamos ahora, si queréis, si todos aquellos que, no sé si estoy haciendo este vídeo muy largo, bueno, es igual, voy a poner la segunda, vale, segunda, marcha larga, vamos a parar, porque si no me pego, hostia, cuánto la va, eh, ya he girado más de la cuenta, veis lo que os digo, si no te acuerdas, de que es, que tienes que ir haciendo golpecitos, en plan teclado, pues, te vas para los lados, que es lo que me pasa, cuando estoy jugando, con el teclado, de verdad, que me desespero, el otro día, estaba probando con teclado y ratón, antes de hacer esto del mando, y lo único que hacía era, iba a la tienda, iba, pom, 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 me subían todos los márgenes de esta bajada, tío, y ahora, freno, el tractor se queda parado, ¿no? a ver, ya no se va, puta madre, perdón, ahora sí, ahora se porta como un tractor, de verdad, es que si lo pones en fácil, el tractor sigue, tienes que estar, frenando, porque, si quieres frenar, quedarte frenado, tienes que estar ahí todo el rato, con el botoncito, para que no se vaya para abajo, o para que no se vaya para atrás, si le das todo el rato, es decir, si le das todo el rato, pues se va para atrás el tractor, con el modo fácil, pero ahora, si aprietas el freno, que es el freno, pues es el freno, ya está, vale, aprietamos, ya hemos llegado, esto es la tienda de segunda mano, el tractor solo tiene dos, yo este, aquí compré el que tengo allí, que es este, aquí vale 25, pero me parece que en la tienda, donde están nuevos, es más caro, vale, ¿qué me pasó aquí? el tractor que te dan con el juego, es un Landini, es un color azul, vale, es uno de marca real, pero yo vine aquí, no sé cómo lo vendí en Landini, y me quedé sin tractor, digo, leches, mi tractor, salgo de la tienda, me había comprado varias cosas, que fueron, por ejemplo, creo que compré también una cosechadora, de segunda mano, que ahora ya no está, a ver, si está la cosechadora, también compré esto, de segunda mano, pues lo volví a vender, porque es que no lo estaba usando, y era mucho dinero, veis, son 76, no lo vale 100 y algo, vale, y la tenía para, digo, ostras, que me hace falta pasta, para comprar campos, para comprar cosas, y no tengo, así que la tuve que vender, vale, cosechadoras hay pocas, aquí, aquí, vale, pues aquí no hay más, pues está, estos remolques, aquí solo tienen estos tres, bueno, dos remolques y una empacadora, que por cierto, yo me tendría que comprar la empacadora, porque la he, hostia, que he hecho, que he hecho, ah, los silos, joder, yo no puedo comprar la empacadora, para hacer encilaje, vale, nuestros remolques, está esto tan mal hecho, que no sabes dónde estás, tío, ni siquiera te queda marcado, dónde estás, es decir, si por ejemplo, le has dado aquí, a lo que son cultivadores, y cosas así, porque quedé marcado, leches, no te lo deja marcado, bueno, yo aquí también compré este, que es de 38, me parece que es este, que tengo de segunda mano, porque ahora iremos a la tienda, donde venden las cosas nuevas, y vais a flipar, vale, aquí, esto también lo compré aquí, que era 12 más 1, 13.250 euros, pero la he vendido, me he comprado una más grande, porque es que, madre mía, santa paciencia, en serio, esta es de 3, y me he comprado una de 5, no iba mal, pero es que, verdad, si puedo ahorrarme, un metro más, o dos metros más, cada tirada, mejor, bueno, sembradora, ya la hemos hecho, aquí, esto es lo que yo tengo, para tirar al fertilizante, vale, puedes hacerlo en modo, ahora lo haremos, en modo avión, en modo aéreo, y después está este, que todavía no tengo animales, quiero, a ver si gano los 120.000, que vale la granja de animales, es para poder poner animales, he visto vídeos, de hace más de 7 años, de gente, que han jugado este juego, y los vídeos, hay que decir, que los animales, son algo patéticos, son algo raritos, vale, pero bueno, es que de verdad, es un juego, que no convence, este juego, la mayoría de las personas, la mayoría de los votos, que hay en Steam, son más que nada, por los problemas, que tenía al inicio, vale, cuando salió este juego, pusieron muchas reseñas, negativas, muchísimas, porque tenía muchos problemas, y muchos bugs, vale, tú ibas por ejemplo, vamos a ir mirando, remolques, vamos, aquí, esto no sé qué es, aquí no hay nada, remolques, sí, remolques son estos, no, fumigación, ah, huerto, vale, el huerto, esto es para los árboles, para lo que son los, las plantas, bueno, los manzanos, aquí hay huertos de manzanos, y cosas así, no, no solo es esto, vuelvo a repetir, esto es la tienda de segunda mano, vale, huerto, otros, esto lo compré yo, tenía una empacadora rodonda, de empacas rodondas, bueno, de, balas, rodondas, pero como es, van fatal para cargarlas, y ahora os explica el motivo, me compré la cuadrada, pero después resulta que tenía esto, vendí la rodonda, y esta no sirve para las cuadradas, tiene que ser otra, y también me compré, no sé si es esto, es el barato, creo que es este que compré yo aquí también, he comprado varias cosas de, de segunda mano en esta tienda, y después esta, para vender, que es lo que me pasó a mí, que sin querer vendí el Landini, no voy a vender este, me ha salido muy bueno, estoy muy contento con este, aunque se ensucia mucho leches, muy guarrete, y ahora nos vamos a la tienda, no, vamos a pasar por aquí, te voy a pasar por la carretera, pero vamos a hacer un poco el loco, de muy más rápido, vale, ahora vamos a la tienda, donde venden las cosas nuevas, que está al lado, pero es que hay dos tiendas, ahí dice, a ver, vamos al mapa un momento, a ver, mapa, eh, tiendas, en este juego, hay dos, dos sitios donde puedes comprar máquinas, esta que la tienes bastante cerca, de lo que es la, la casa, vale, hay diferentes mapas, que conste, yo creo que tengo el tercer mapa, vale, hay tres o cuatro mapas, el último mapa, es un, es un DLC, que es para extremos, llueve todo el día, todo el rato, llueve, barro, también lo probé este, cuando salió el DLC, madre mía, para mover el tractor, te tirabas una hora, y, bueno, es un DLC, me parece que, que es siempre barro, 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 en plan extremo, vale, vale, esta es la tienda que tenéis más cerca de la casa, esta es la de segunda mano, y esta es la de nuevo, no, esta es al revés, eh, no, yo he bajado por, ah, vale, no, segunda mano, sí, yo he bajado por aquí, me he metido por aquí, vale, usar, y esta es la de la nueva, maquinaria nueva, que es la que estamos ahora, para vender las balas de paja, remolacha y patatas, esto es para el silo, supongo que es para vaciar, yo vaciaba otro que está aquí, que está aquí, me parece que el que vacío yo, este es el remolacha, vale, yo vacío aquí, ¿dónde está? aquí, hostia, pues me parece que está más cerca, este, no, está igual este, no, está más cerca este, a ver, uh, está más o menos igual, bueno, eh, ya veis, gasolinera, aunque yo ya tengo, yo ya tengo la gasolinera puesta, pero, tenéis que rellenarla, cada, bueno, tú vas gastando el gaso, y después tienes que pedir más aquí, de edificios, no, ¿dónde era? no, en la tienda, tienes que apretar, me parece aquí, no, ¿cómo se hacía para ir, para ir a la tienda, para ir a la gasolinera? ah, me parece que tienes que ir tú a la gasolinera, y te da la opción de repostar solo el tractor o lo que lleves, o directamente abajo hay dos opciones, repostar la máquina, o repostar, es decir, llenar tu depósito, pero tienes que ir a la gasolinera, ahora que recuerdo, para poder rellenar el depósito de la casa, no me costó, me lo imaginé, estoy buscando aquí, hostia, ¿y cómo repostar ahora? ¿cómo ir en el depósito de la granja? ¿el surtidor? ¿cómo lo hago? y aquí, allí, aquí, y si la tienda, entré aquí a la tienda, en la tienda sí que no hace falta ir, para comprar el grano, ¿vale? ya lo veis aquí, directamente, aquí tengo 400, voy a comprar 100 más, ¿veis? aquí, mira, no tengo bisantes, ¿no? pero vamos a poner 100 más, venga, 100 de bisantes, así no es nada, ¿eh? para hacer una cosecha entera, de un campo mínimo, 500 a 1000, pero bueno, es para que lo veáis, esto, vamos a salir, ¿vale? lo que es la compra del grano, sí, podéis hacerlo directamente, por el mapa, pero si queréis el gasoil, bueno, y rellenar el depósito de la casa, tenéis que ir a la gasolina, lo que iba diciendo, que me enrollo, como una persona, aquí, aquí tenéis la tienda de vehículos nuevos, una tienda de vehículos nuevos, una de segunda mano, y aquí sí, aquí tenéis la de segunda mano, y la nueva, de maquinaria nueva, al lado, ¿vale? vamos a salir, y vamos a ir a la tienda de maquinaria nueva, lo paso por aquí, así me ha dado un poco el loco, ahora, por lo habéis visto, yo he visto vídeos de gente que jugó el juego, cuando me salió, y yo, por ejemplo, hacía esto, hacía esto, y el tractor salía volando, bueno, volando, pegado en los guates, que flipadas, ahora, hostia, no me acuerdo que había hecho esto, ahora ya veis que, se porta bastante bien, joder, que maní, que me tengo que acostumbrar ahora, que le he puesto el modo realista, vale, vamos a apretar, y vamos a ver qué hace, vale, este es el tractor que yo tengo, tiene, me parece que 200 caballos, bueno, que es uno, creo que es uno de los más potentes, 80, hostia, un mosquito, qué raro, si yo tengo mosquiteras, ¿por dónde le echas el trago, cabroncete? y no os pertene o no, a ver si va a ser todo tema, ay, me parece que lo he pillado, no, no lo he pillado, cabroncete todavía está por ahí, ay, perdón, he dado el micro, bueno, este tiene 80, este tiene 160, 180, el mío que tengo en la granja, 160, no está mal, 150, 250, y este, este es el que tengo curiosidad por saber cuántos caballos tiene, porque es el que usa siempre la guía para hacer los campos, vamos a verlo, 360, a ver, esto ya son marcas reales, marcó un mic, y la otra que va a venir ahora, son marcas reales, ya veis que lo pone aquí, 141, 175, y el Landini, que es el que me dieron con el juego, 188, he salido ganando con el que tengo ahora, leches, pero esto fue una equivocación, no quería venderlo, me gustaba, estaba bien el tractor, lo que pasa que lo vendí sin darme cuenta, y compré este de segunda mano, que quizás es por eso que siempre se están guarrando tanto, tiene 200, y ahora resulta, que el que tiene más caballos es este, anda, por eso la AIA lo coge siempre, ahora lo entiendo, vale, no puedo comprar nada, ya me he gastado dinero en ampliar, quería comprar la empacadora, la cosechadora, vale, esta es la que yo tengo, que creo que la compré de segunda mano, sí, porque no tenía este dinero cuando empecé, creo que la compré en la tienda de segunda mano, está en sus peines, y aquí viene otra, vale, esta me parece que es de 5, la que yo tengo, es fea, ahora si queréis os la enseño, 5600, capacidad, esta es de 7, 7000, esta es de 5, esta los peines supongo que son estos rojos, porque veo que esta ya es verde, y los peines verdes, a ver, peines, joder, cosechadora, galeón, no entiendo, galeón, A75, vale, es compatible, vale, tienen que ser estas, esta también es una galaón, vale, sí, 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 vale, tienen que ser estas rojas también para esta, vale, sí, ahora lo veo, esta esta, que es de 5, mil también, es pequeña, es más cara que la que tengo yo, esto es más pequeña, a 5,000, y la otra es de 5,600, ya me mola más esta verde, eh, a ver, 125, 126, 800, 165, es que claro, la compré en segunda mano, 165, 126, joder, joder, bueno, son 600 más la que tengo yo ahora, pero es que me parece que esta es más bonita, eh, más detallada, bueno, aquí están sus peines, aquí está otra que me parece que es de la misma marca, a ver, esta es, Eclion, joder, como se llama, Eclion, telion, si, también se supongo que son estos peines, son compañeros con las dos cosechas, y después está aquí la grande, esta es de 7,000 también, y aquí está la de 12,000, esta es la granel azul, que es feo el color, no me gusta nada, pero es la más grande, no se puede ver, no se puede hacer en plan farming, aquello que puedes ver, recordar que esto es un juego de 2017, y creo que en el farming 15, y en el farming 17, que salió después que este, me parece, me parece que tampoco tenía esto, de poder ver las máquinas, el 17 quizás, si lo era 19, no me acuerdo, yo sé que el 15 era más o menos como esto, que no te podías ver las máquinas alrededor, no podías echar un vistazo, vale, y después está esta, que esta sí que la compré también de segunda mano, recordar que la otra varía a 74, me parece, en la tienda de segunda mano, y mira lo que va de aquí, que yo me parece que tenía 500, y entre que he comprado campos, he comprado maquinaria, he comprado de todo, pues me he quedado arruinado, perdido, vamos a salir, porque no puedo hacer nada, vamos a casa directamente, vamos a hacer teletransporte, para no tener que hacer tanto paso, metamos aquí, nos vamos aquí, y meto a casa, esto pasa mucho, esto pasa mucho, así puedes ver como está hecho el tractor, los detalles del tractor, esto es un bug, pero en el momento que das gas, el tractor se pone bien, vale, en el momento que tú le das, veis, es que os digo, os digo que se ensucia muy rápido, no he hecho nada con él, y ya está, agua rotina, quizás como es de segunda mano, y tenía muchísimos kilómetros, 12.000 me parece que tenía, quizás es por eso, que el tractor se empece tan rápido, bueno, se ensucia tan rápido, bueno, vamos a enseñaros, a ver, una cosa que me hizo gracia del juego, que es la fertilización, lo de la, para los bichos, y, 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 y vamos a ver, leches, vamos a apretar, y vamos, ¿qué es aquí? mecánica, no, aquí, sí, sí, es aquí, empleados, vamos a poner, a ver si este ya está hecho, este está cultivado, 100%, sembrados, ¿cómo que ha sembrado 100%, no he puesto sembrado uno yo, ¿no? pues no lo he hecho, pensaba, por eso estaba haciendo tiempo, porque pensaba que tenía un trabajador sembrando, vamos a sembrarlo, va, sembrado, está cultivado, está hecho todo, sí, vale, pues vamos a sembrar, vamos a sembrar trigo, porque como he dicho, sí, joder, ya que le he dado, ¿no? a ver si le he dado a otro más que querido, no, no, pues esto, anda, pues no le he dado a sembrar, vale, vamos a poner, sembrar, vamos a hacer trigo, porque es que aunque sea un grano barato, pues sale más a cuenta, esto sale más grano, cuando cosecha, y aparte tiene las balas, que también te dan dinero, ya he hecho pruebas, he hecho pruebas de diferentes granos, y sí, la colza, ahora lo veremos los precios, pero la colza está más cara, el lúpido, lúpido, como se llame también, creo que es lo más caro, pero, sabe muy poco grano, y no amortiza, no compensa, entonces lo que da, aunque salga más barato, es el trigo, porque aparte, ¿quién sabe dónde está el trabajador? ¿veis? ya está ahí el trabajador, ¿veis? ¿lo veis? o no, ahí al fondo se ve trabajado como está funcionando, vamos a hacer el otro, lo apretamos aquí, le damos, porque esta, yo al principio lo hice, hice estos dos campos grandes, yo, cultivándolos, pasando el arado, y sinceramente, me pasé aquí más horas que un reloj, y aparte, porque las cosas eran pequeñas, ahora yo tengo esta sembradora, yo tenía la de 3 metros, y esta es la de 5, aunque cogen poco los puñeteros, ¿veis? el mismo tractor, siempre da ella, usa este, este, y parece, que este es el que tiene más cal, no, este no es, ¿no es grande? este no es de grande, tío, el que tenía los 380, sí, más grande el niño, tiene 200, no, 320, no me acuerdo, miramos que era la tienda, mirarlo, no voy a volver, mira, otra cosa, que no tenía, por ejemplo, el farming 15, o el farming 17, son los pájaros, yo no sé si es que lo copiaron, de este, de este juego, los pájaros, estos parecen más garzas, aquí no son tan negros, como el farming, que son cuervos, que dan mal augurio, que son cuervos, para mí, que son cuervos, los del farming, que son negros, y aquí son como garzas, no sé si se llaman igual, en la zona donde vivís vosotros, pero nosotros le llamamos garzas, a esos que son blancos y negros, ¿vale? hay otro también, que son blancos y negros, no me acuerdo, como se llaman ahora, leches, vale, me gustaría cultivar un campo, para que vierais, lo chulo que es, creo que voy a comprar un campo, para enseñarlo, a ver, vamos a buscar uno, que sea barato, ostras, no, es que no me coge, uno barato, venga, venga, este mismo, vamos a ir aquí, este acerca, venga, voy a hacer una cosa, voy a trasladar la máquina, al de este, y así no tendré que hacer, tantos metros, la casa, y nos vamos por aquí, creo que es por aquí, ¿no? ¿dónde está la flecha? no la veo, así, por aquí, y este lo vamos a poner, que cultive el trabajador, podía, ay, cultivar, agarrar el trabajador, aunque podía hacerlo yo, pero pasa, digamos que podía haberlo hecho yo, hostia, está chulo, pero, ¿es este? ¿está aquí? ¿eh? ¿es este? ¿sí? vale, es este el campo, ¿no? vale, podemos comprarlo, desde dentro del tractor, o desde afuera, si querés, ¿sale? que lo hago así, y puedes hacer, comprar el campo, directamente ya, hostia, es caro, no me llega, ¡ah, no, coño! sí, 5.000 ahí, se acerrar, si he comprado más grandes, por menos, vale, tengo 11, joder, me voy a quedar más pobre que una rata, puedes comprarlo para cultivar, para hacerlo, campo de cultivo, o comprar para convertir en huerto, que serían, pues, los fruteros, me parece, no lo he hecho todavía, es otra cosa que también quiero hacer, aparte de los animales, campo, vale, me voy a retirar, que no sé si tengo que ir a mi casa, para verlo, para hacerlo, o simplemente apartándome del campo, para hacerlo, vamos a ver, si puedo hacerlo aquí, empleados, no, no me deja, tengo que ir más lejos, venga, vamos a ir más lejos, a ver si es la carretera, me deja activar al trabajador, para que lo, para, no, tengo que, joder, yo no me acuerdo que le he puesto el candón de marchas, frena, frena, ahí, a ver si me deja aquí, no, joder, tendría que ir a la casa por narices, tío, joder, me parece que a media rampa me deja, me parece que esto ya lo hice desde aquí, a ver, a ver aquí, venga, vamos a probarlo, a ver, no, tampoco, no me deja, tengo que ir más lejos de los campos, y aquí en la rampa esta, me deja, esta rampa de tierra, estoy cerca de la casa, a ver, ahora si veis, vamos a pasar el arado, vale, que es este, voy a quitar el marcador, que me ponen el buso cada vez que lo veo, con el botón derecho se hace, y lo vamos a ver como lo hace, porque este me hace, esto lo tendría que haber hecho yo, porque así no podías ver como el tractor, lo que hace el tractor, no me acordaba que me había puesto eso, y me tengo que acostumbrar a que llevo el cambio manual, por alguna manera, veis, ya iba, estaba apretando, para ir para, vale, si lo haces tú, notas, que el tractor te tira para los lados, es decir, tiene el efecto, es de las, las dinámicas del, del juego no están mal, en serio, están curradas, y lo que es la deformación del suelo, aquí sí que ganó al farming, esto fue un detalle del juego, esto fue lo que, estaban hablando los creadores del juego, con la deformación del suelo, vale, esto es lo que querían hacer convencer a la gente, para que podrán jugar, para que jugaran en este juego, la deformación, veis, se mete el tractor, pisa lo que es el agujero del agrado, y esto si vas tú con él, es como siempre es el mismo tractor, tío, que usan, y me parece que solo puedes usar a cuatro trabajadores a la vez, vale, no sé si es que tienes que avanzar de niveles, pero de momento a mí solo me deja de cuatro, vale, y si tú vas por el campo arando, pasando el agrado, notas que te está tirando todo el rato, por ejemplo, si lo tiene ahora mirando hacia la derecha, notas que la dirección todo el rato se está tirando hacia la derecha, tú tienes que ir corrigiendo, girando a la izquierda, para que el tractor te vaya recto, es decir, no va recto, tienes que estar tirando tú con el tractor, te hace la física, y que el tractor se está tirando para el lado del agrado, porque es donde está haciendo fuerza, es que ahora lo tienen en el lado izquierdo, claro, pero ahora lo tienen en el izquierdo, porque ha dado la vuelta al agrado, vale, el juego en sí, para ser del 2017, no está mal, a ver, es pobre de animación, es pobre de detalles, no hay circulación de tráfico, me parece, es un juego muy pobre, pero es que te puede llegar a viciar, sobre todo si lo haces como no se veas en el juego del mal, porque con teclado y ratón, ya os aseguro, a mí no me conviene, ningún juego que sea teclado y ratón, he jugado más de una hora, no puedo, si me hace imposible, vale, vamos a pasar del día, no debería hacerlo, porque tengo que cultivar primero todo, hay, cultivar, pasarla a todos los campos, pero bueno, esto yo lo haré yo, los pequeños, quiero hacerlos yo, estos verdes, ¿no? de los pequeños que tengo ahí, ¿vale? vamos a pasar el día, porque cuando pasas un día entero, es decir, cuando haces un cambio de día, los trabajadores desaparecen, pero los campos te lo dejan hecho, es como si hubiesen estado todo el día, vamos a hacerlo, venga, vamos a pasar mecánica, y podríamos hacerlo por aquí, que os he dicho, que si lo haces por aquí, directamente, pasa de un día a otro, sin hacer nada, o puedes hacerlo por aquí, porque a mí me gusta, por aquí, por esto, la dinámica, no puedes girar cámara, ¿eh? cuando estás haciendo esto, pero al menos, hace el detalle del día, bueno, las horas van pasando, la noche, yo lo veo más bonito, vale, ahora ya, si nos vamos, veremos que este campo, ya está, eh, cultivado, agaro, cultivado, y ahora, fertilizado, y sembrado, ¿vale? este también igual, este solo está, el que hemos comprado, ahora, hay, he dado con el botón derecho, es un botón izquierdo, este solo está, arado, vale, ahora que toca, toca, aunque aquí ponga, que está, aquí abajo, ahora toca, el fertilizado, bueno, vamos a fertilizar, estamos cultivados, no, y sembrados, vale, aunque diga, aquí ponga, aquí, en el cuadrado verde, ponga, no, fertilizado, sí, fertilizado, ya está hecho, leches, esto ya lo he hecho antes, antes de sembrar, vale, sí, de hecho, no, por eso está al 97%, no, le he dejado un pico, ahora sí, toca la protección, contra malas hierbas, vale, pues vamos a hacer, para las malas hierbas, estamos aquí, nos vamos al campo, apretamos, y ahora viene, el bión, que le digo yo, el bión, a ver si lo podemos ver, todas estas cosas, también, tú puedes comprar las máquinas, hacerlas tú por tu propia cuenta, creo que viene por aquí, este lado, no me acuerdo, si viene por aquí, o viene por aquí, a ver, trago un, mira, aquí está, el bión, esto suelta todo, hijo de tu madre, que me has llenado, vale, pues ya lo tenemos, eh, tratado contra las malas hierbas, 100%, vale, ahora vamos a, vamos a hacer el otro, no, vamos a hacer el contra los bichos, otro bión, ¿por dónde venía? ¿por aquí o por allí? ¿por allí? Aparece de la nada, tío, aparece como si saliera de la montaña, se me está haciendo tarde ya, tendría que dejar de jugar, bueno, no estoy jugando, estoy aquí, míralo, ahí está, guión, vamos a hacer estos dos campos, sembramos un poquito de patatas, que es lo que quería hacer yo, en un campo, para probar esto, que quiero probarlo de la remolacha, de las, sembr, no, la sembradora no, porque no tengo sembradora de remolacha, ¿a qué pienso? Tengo que hacer lo que hago un trabajador, pero sí que tengo para recogerlas, la remolacha, para sembrarlo, pero sí para recoger, vale, y ahora voy a hacer los otros dos, este me parece que solo es para las que tienen hojas, pero por si acaso lo hago, vale, y ahora sí, ahora me toca este, el fertilizante ya está hecho, el fertilizante ya está en 97, qué coincidencia, 97 y 97, joe, qué bueno soy, hago los mismos números en diferentes campos, vale, eh, fumigar, vendrán los aviones de golpe, todo junto, ya verá, bichos, y hongos, ya veréis, ahora, este me parece que sí que vienen por el otro lado, me parece que vienen por el sur, por aquí, y ahora vendrán todos, míralos, 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 vienen en plan escuadrón, tío, escuadrón, mira, mira, esta es una de este juego, me encanta, tío, hay, echadlo todo encima, cabrón, zeta, una buena imagen, apretamos, no, el 4 es, de hecho, es que esto es para que salga corriendo, mierda, que ya se lo con los aviones, es el F, sí, vale, es el 4, ¿veis? hay otra cosa que también podéis hacer eso, podéis quitar todos los marcadores, para jugar con la pantalla libre, si apretáis, por ejemplo, solo el 1, sale, lo que, como se puede decir, el GPS, el 2, el F2 sería el, para, si te acercas un campo, te dice cómo está el campo, para no tener caliente en el mapa, vale, te acercas al campo, y aquí, por ejemplo, estás cultivando, estás sembrando, lo que sea, pues ya podéis ver, tanto por ciento, si lo estás haciendo, no bien, sino, aquí te dice, lo que, lo que vas haciendo, puede ser una manera, el F3, me parece que es para los ánimos, no, esto es información, me parece que, como si fuese información, de toda tu, tu, tu granja, no sé cómo decirlo, saldo, bueno, aquí aparece todo lo que saldría, el recuadro aquel, si, vacas no tengo, patos tampoco, pollos, no tengo ningún animal, tengo que comprarlos, pero es que la granja vale, ciento veinte y algo mil euros, después compro los animales, la comida, vale, han venido todos juntos ya, ¿no? Vamos a hacer lo de la siembra, de siembra, como digo yo, la siembra, de la patata, un poquito, y lo dejamos, si a alguien le interesa, que grabe más vídeos de este juego, y comentando, que me lo diga, porque yo voy a seguir jugando a este juego, ya digo que he estado jugando, más de treinta horas, treinta y una, o treinta y dos horas, porque no sé si jugué, entre cuatro y siete horas, no me acuerdo, cuántas horas tenía este juego, no, esta no es leches, esta no es, ¿dónde está la de, esta es la sembradora de maíz, leches, donde tengo la de patata, ah, vale, el único bug que he encontrado, en este juego, después de todos los problemas, que tengo cuando salió, el único que tiene ahora, es el remolque de pacas, de balas, de hecho es, que las alpacas son animales, el único problema que tiene, es este, este remolque, no, este no, los remolques, los remolques de, 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 para llevar las balas, ¿vale? si hacemos esto, vamos aquí, maquinaria, de la casa, lo tenemos allí, y se queda bien, lo veis, ¿no? se queda bien, para coger, si se queda enterrado, cuando lo sueltas, ahora lo vuelvo a soltar, y se me entierra, a ver si puedo cogerlo aquí, vale, si lo suelto ahora, a ver si puedo soltar, ahora es este, no, mira, se ha quedado bien el cabroncete, me ha dejado mal, eh, ay, la madre que te parió, de verdad, eh, que cabroncete eres, pero bueno, este, para mí es el mejor que hay, ¿vale? ¿por qué? ¿por qué es el mejor? simplemente por el hecho de que, los otros, hay otros que son, de doble eje, de ejes, de aquellos doble ejes, que, que tienen el eje delante, que gira, que son muy difíciles de controlar, sobre todo cuando vas, marcha atrás, si nos vamos a la tienda, lo explicaré mejor, pero paso, si no, ya lo haré otro día, bueno, es igual, no lo vamos a dedicar, ¿qué pasa? este es el único, que como no tiene doble eje, no me ha puteado, ¿vale? uno de los bugs es eso, que se entierra, y tienes que, restablecerlo, por decirlo de una manera, pero he visto que no me lo, no me lo ha hecho, que raro, me ha dejado mal, lo he dicho, me ha dejado mal, porque siempre que lo soltaba, se me enterraba el cabroncete, pero mira, o sea que era, bueno, a ver si se ha arreglado solo, y otro fallo que tenía, he comprado varios remotes, he comprado, uno negro, que era como este, que no paraba de pegar botes, el último que hay para llevar pacas, balas, y después dos más, que son de aquellos que tienen, el giro ese, el doble eje, ¿vale? el doble ruedas, pero que, cuando tiras para atrás, se va para donde le haga gana, ¿vale? y eso no lo recomiendo, si os jugáis a este juego, porque estos tenían problemas, de que se enterraba el eje trasero, se entierra bajo el suelo, y no lo pueden mover, y, si ya lo has cargado, lo que sea, os aseguro que perdéis, el cargamento, porque las palcas se quedan ahí, las balas se quedan en el campo, pero el remote se viene para acá, he estado probando casi todos, por eso he gastado bastante dinero, por culpa de esto, de comprar remotes, venderlos, comprarlos, venderlos, para probarlos todos, y el único que en teoría, funciona correctamente, es este, en teoría, porque de momento, a mí, el único fallo que he tenido, con este remote, ha sido que se me queda enterrado, cuando quiero engancharlo, pues ya habéis visto, que ahora me ha puteado el cabrón, mira, el del, el remote normal, también está igual, a ver si lo puedo coger, este, ese no me deja, ese se queda el gancho, enterrado en el suelo, este me parece que sí, al menos se ve, oye, sí que es un sucio, este tractor, que este se me deja, voy a soltar otra vez, veis, como se queda enterrado, pero este, te deja cogerlo, vale, este sí, eh, cambios de marcha, vale, vamos a hacer lo de las patatas, venga, el último que voy a hacer, con este juego, mira, el fertilizar, lo he hecho con esto rojo, que veis ahí, fertilizante típico, que hay en el farming, vale, hay muchos en el farming, el farming está repleto de cosas, sobre todo de mods, vuelvo a repetir, ya sé que he hecho una charla, muy larga al principio, sobre el farming, vuelvo a repetir, que si la gente, no tuviese los mods del farming, os llegaríais a aburrir, como se puede aburrir uno, de este juego, si este juego, si no, mira, ahora, ahora, hostia, voy a ir a la tienda, lo voy a enseñar, porque este, no, bueno, es igual, no, este juego, cuando vas a la tienda, hay un apartado de mods, y si alguien lo hubiese dado, por hacer mods, quizás hubiese tenido, algo de éxito, no hubiese, a ver, no hubiese desbancado, el farming, lógicamente, no se puede comparar, con el farming, pero si que, pues se puede tener, algo de vida, este juego, este juego, el problema que tuvo, es que cuando salió, tenía muchos bugs, exageradamente, era una cosa, exagerada, era injugable, yo lo sé, porque lo compré, cuando salí, ahí salí, cuando salió, me acuerdo que tenía bugs, para vender, fue uno de los motivos, también, por el que dejé jugar al juego, pero me ha dado, por volver esta semana, y el juego, tengo que reconocer, que me ha enganchado, tío, me ha enganchado, es como un farming, un poquito más cutre, y como lo tengo, y pienso, hostia, es que lo pagué, lo compré, al menos, lo quiero amortizar, jugar, aunque sea, yo que sé, unas 50 horas, y después, ya si me tengo que volver a olvidar, me olvido, pero al menos, amortizarlo, vamos a, a plantar las patatas, y lo dejamos por hoy, si alguien quiere que siga con esto, lo voy a hacer, pero no sé si voy a hablar, porque ya me duele la garganta, me duele, joder, nunca me acuerdo, ahora, vamos a, a rellenarlo de patatas, que ya veis, que solo me deja rellenarlo de patatas, está marcado solo con patatas, me quedan 1140, ¿se ha llenado? 100%, vale, a 100%, joder, que lástima de tractor, que se enguerre tanto, tío, si casi he hecho nada, si no he trabajado, si he dado más paseos, que otra cosa, vamos a plantar las patatas aquí, vamos a hacer un par de miradas, para que veáis el efecto que hace, uy, esto no es una, y hay que hacer los golpecitos, eh, la dirección, vale, lo bajamos, aquí solo es bajar, no hay que arrancar ni nada la máquina, si tiene mecanismo, eh, no sé si esto, es directamente a suelo, ya suelta, creo que sí, yo creo que es como un asambrador normal, ah, también podéis poner, eh, control de velocidad, tiene el 1, que es de 10 km, tiene el 2, aquí ya me parece que es 15, voy a dar los 2, subimos, eh, subimos, vaya, me voy al otro lado, yo lo hago así, me gusta hacerlo así, de un lado para otro, sobre todo cuando cosecho, pero si no tengo que estar haciendo maniobras, yo cuando cosecho, por ejemplo, en un campo que es muy grande, lo que hago es una tira, después me voy al centro del campo, y vuelvo, otra tira, y vuelvo, y hago un trozo, primero, por dos motivos, el primero, porque no tienes que estar haciendo tantas maniobras, para ir pegado a la tirada que has hecho última, y el otro motivo es que pongo siempre lo que es, el tubo, para cargar los tractores, siempre mirando, por fuera de lo que es el grano, por fuera de la cosecha, porque así no tienes que mover la cosechadora, si estás trabajando, en la vida real, lo que creo, yo lo he visto, vivo en un pueblo, vale, en un pueblo que hay campos, yo he visto que hacen esto, siempre intentan tener, el tubo de salida del grano, para cargar los cañones, fuera de la cosecha, vale, por eso hacen un carril en el medio, cosechan siempre, por el mismo lado, es decir, van dando vueltas, a lo que están cosechando, y si tienen que ir al otro lado después, vuelven a ir al otro lado, pero miran siempre, que el tubo de desagüe, el tubo para llenar los cañones, de la cosechadora, siempre quede fuera de la cosecha, para que los tractores, puedan entrar, y poder vaciar, y así no tienes que sacar, tú la cosechadora, para poder llenar el tractor, que lo que hacen la mayoría, de las personas, cuando juegan al farming, es tirada, 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 y así, y en la vida real, me parece que no es así, en la vida real, incluso para asombrar, para cultivar, van haciendo, una sí, una no, una sí, una no, o dos sí, o una sí, y tres no, y así van jugando, van haciendo tiradas, y así tienen más, margen de maniobra, eso también depende, del agricultor, vamos a bajar, vamos a hacer un par de tiradas más, y lo voy a dejar, porque este vídeo, en teoría no iba a hacerlo, es que, quería jugar a la construcción, y hacer un par de vídeos, de la construcción, pero es que, ya vuelvo a repetir, que me decía un poquito, quiero llegar a comprar, los animales, comprar también, los invernaderos, y, ay Dios, no se puede viciar uno, en un juego, de verdad, y, bueno, esos son los invernaderos, ¿veis? que me parece que también hay que comprar, otra cosa que podríamos ver, si, si hago más vídeos, que no sé si lo voy a hacer, quizás jode yo por mi cuenta, y no suba vídeos, porque, ya digo, es que el canal tampoco es que parezca, que avanza, también tengo que decir, que he jugado muchos juegos, sin subir, por ejemplo, a Diragi, al Assetto Corsa, no sé si lo he dicho, que esto es una plataforma de movimiento, esto es un Simrass, esto tiene motores, para que se mueva, para hacer los efectos, de la fuerza G, por encima manera, bueno, los movimientos, ultinación, y, pero como se me da muy mal, la conducción, no sé si lo he dicho, no soy muy bueno, en Rise, y, y, carrera, bueno, en circuito, no soy muy bueno, pues yo juego, por mi cuenta, no lo supo, no hacer el ridículo, lo que sí que lo uso, el Simrass es para el Euro Truck, la American Truck, que tiene buena telemetría, tengo que reconocerlo, y hay un par de juegos más, que también tiene telemetría, pero no me acuerdo ahora, bueno, incluso el Farming, tiene telemetría, pero es patética, y creo que es un mod, creo, porque se me inclina, siempre hacia la derecha, el asiento, tío, no entiendo, si estoy, por ejemplo, a ver, si yo estoy, en una pendiente, como voy a estar ahora, así, que es inclinado, para la derecha, vale, pero si te giras, vale, si estoy recto, se pone recto, vale, si estoy en plano, pero si me giro, y me vuelvo a inclinar, pero para el otro lado, que es la izquierda, se me vuelve a inclinar, para la derecha, y digo leches, ¿tú estás mal? ¿tú estás mal de la cabeza o qué? si estoy inclinado, para la izquierda, ¿por qué me inclina para la derecha? por eso no juego, con telemetría, ni el Farming, porque no funciona bien, bueno, es que ya ni si juego, al Farming, va, esta tirada, esta tirada, y continuaré, fuera de cámara, voy a hacer, todos los cultivos, voy a sembrar, todos los campos, y a ver, por cuánto me dan, por todos los campos, que tengo, porque ya, lo próximo, son los animales, y no sé si, pasarme primero los animales, o, hostia, no sé, quizás, sean más chulos, los huertos, los arbolitos, o manzano, no sé si son manzano, a ver, este no lo he mirado todavía, a ver, vamos a verlo, plantones, cereza, ciruela, anda, esto no, manzana, hostia, pues ahí, no hay pocas cosas, eh, esto no lo tiene, el Farming, tío, gocella, pepino, tomate, pimientos, esto, el Farming no lo tiene, en el juego en sí, lo que es el juego, estos son, si lo tiene, son mods, tío, es más completo, esto, macho, vale, esto es para comprarlos, y yo tengo que sembrarlos, supongo, anda, pues quizás, los animales, he visto que son patéticos, y quizás, lo que haga, será convertir un campo en huerto, y me ponga a hacer esto, tío, a ver, vaca, estos son los animales, cuánto vale, hostia, dos mil euros una vaca, tío, patos, ciento cuarenta, cinco patos, pollos, cinco pollos, ciento cinco, caballos, caballos como que le van a dar, mil, andale, ven por saco el caballo, un caballo mil euros, tío, no, los caballos se llaman más, cuando sea rico, yo lo dejaría como un capricho, cabras de, ah, cabras poseídas, claro, poseídas, y además, me la oculta con las cabras, que es el animal de, de los, de sí, de diablo, que deporte, tío, estar aquí también, vacas poseídas, no sería, poseídas, es correcto, poseídas, poseídas, y lo he visto en cabras, qué coincidencia, oveja, oveja, esto también lo he visto en vídeos que lo aconsejan que te lo compres, porque se pone a llover a veces y te jode lo que es la hora de recoger el grano, heno, no, no tengo heno, heno, almesanal, tengo heno, ah, sí, 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 que tengo hierba así, cortada, la tengo en los animales, que lo vacía allí con el cacharro ese amarillo, sí, sí, es verdad, sí que es verdad, sí, tengo, pero claro, es que aquí pone heno, y es hierba, es hierba cortada, bueno, sí, sí, es verdad que llevé un remolte entero de heno a donde están los animales, lo vacía allí, alimentos para aves, hostia, pues no sé, no sé si seguir los siguientes, si los huertos o los animales, creo que me voy a pasar a los huertos, me hace más gracia, este vídeo se está haciendo largo de narices, hoy no sé, no tío, vale, lo voy a dejar aquí, y venga, vamos a salir, vamos a tirar para atrás, que nunca me acuerdo, que he puesto el cambio de marchas, veis, ya estoy apretando el freno para tirar para atrás, y digo, coño, muévete, y no se mueve, hay que darle al gas, cambio, y para adelante, he sacrificado las veces, tío, y en este juego se hace de noche también, vale, va, lo dejo aquí, que venga, que ya hacer, bueno, podríamos hacer la imagen, con los aviones ahí en escuadrón, tío, voy a hacerlo, me ha gustado, voy a ir con el tractor, lo voy a limpiar, porque está un muy guarrete, quizás si me compré uno nuevo, no se enguarre tanto, que tal, a ver, que es que tiene muchas horas ya, tiene mucho, ha currado mucho ese tractor, pobrecito, ha tenido mucho curro, mucha vida, ay, ah, otra cosa, recuerdo, que os recuerdo que tiene más mapas este juego, este es lo que, creo que es lo que me gustó más, no sé por qué, nosotros vemos que estén mal, pero bueno, la barra, la barra, y vamos, con el campo, que es el siguiente, que es más grande, hola, que me como la, hostia, que te quede la patrón, con el gas, leche, no con el freno, vale, siempre giro de coña, yo iba y me empotro, si veis, esto es lo que os decía, que cogí un remolque de hierba de estos, la corté, la hice las hiladas, tiene este remolque, y lleve un remolque a los animales, pero como no tengo animales, ahí se ha quedado, veis, aquí está, por ejemplo, la empacadora de balas rodondas, automática, no os recomiendo que la hagáis con la pinza del tractor, porque va fatal, va muy mal, se caen las placas al suelo, no paras nunca de recoger, tienes que salir de un tractor, para meterte en otro, para colocarlas bien, porque se colocan automático, cuando tú estás dentro del tractor, es decir, por eso compro el pequeño, si tú estás cargando las pacas, las balas, en el tractor, con las pinzas, con el tractor pequeño, o no, con el grande, no, con el pequeño, con el pequeño va mejor, es decir, con el grande tenía el remolque, con el pequeño tenía las pinzas, para cogerlos, yo dejaba las balas, ahí en el cacharro, se ponían de cualquier manera, incluso flotando en el aire, ¿vale? Pero cuando me subía en el tractor pequeño, no, en el grande, con el remolque, se ponían, se colocaban bien, automáticamente se colocaban, pero cuando salía, se volvían a ir todas donde les daba la gana, es decir, el remolque aquel, por ejemplo, que veis allí, que es las balas, tiene como unas paredes atrás, pues las paredes no son funcionales, como si no existían, las balas iban corriendo para abajo, estaba así en pendiente, y las balas, las tenía bien colocadas, cuando entré en el tractor, y cuando salgo, veo que hacen las balas, todas las jodidas, una madre que parió el tano, con lo que me ha costado ponerlas, al final, me di cuenta de que lo mejor, tengo el remolque, todas las balas cuadradas, que estaban con las manos, las balas cuadradas, en la pagadora cuadrada, no se pueden coger con el tractor, tienes que cogerlas con las manos, y villabarlas tú al remolque, con las manos va de coña, porque automáticamente se ponen solas, pero si lo haces con el cargador de la de esto, con el remolque, madre mía, me pasé como dos horas, es que ni cargué un remolque, no lo cargué, es que no era imposible, no se puede, se caen todas, entonces compré este pequeño, para las balas rodondas, y la encintadora, que es esta que está aquí, a color amarillo, estas son las balas rodondas, para encintar, que las quiero, las pequeñas las quiero para hacer encilaje, vale, y creo que aquí, en esta llevas, no sé si son seis balas, o nueve balas, no me acuerdo si son seis o nueve, y tuve que hacer una de viajes, para venderlas, madre mía, con el grande son unas 28, me parece, rodondas, pero cuadradas, me parece que entran menos, aparte que con el remolque, aquel verde, que está allí, al lado del rojo, de las balas, cuando tú cargas las balas, a mano, cuadradas, se queda un espacio vacío, es decir, hay un espacio, en que no hay nada, es decir, se quedan como flotando las balas, vale, son tres filas, pero las balas, no se quedan en el suelo, del remolque, sino flotando, me da igual, mientras yo pudiera llevar las balas, al revendedor, cuando compren las balas, me da igual, como quedasen, yo lo único que quería venderlas, aparte no tengo animales, y era una fuente de ingresos, pero no sabéis, el sufrimiento que tuve, para usar la mierda, las sortillas, como eso, sobre el brazo, solo para dos o tres balas, me tiré como media hora, así que, no recomiendo que lo hagáis con el, con el brazo, por eso digo que esto, de poner el brazo, y poner el antimicro, cuando pueda hacerlo con el steam, no sale a cuenta, puedo hacerlo con el steam, no voy a usar, bueno, quizás lo pruebe algún día, a ver si me se me da mejor, vale, ya lo habéis visto, aquí está, el embalador de balas, está también, no sé dónde lo dejé, para encintarlo, no, este es el, sí, el embalador, para embalar las balas, para hacerlas en silaje, de plástico, para recogerlas, cortar la hierba, el arado, que es pequeño, que lo tengo que comprar uno, cambiarlo por uno más grande, remo, que pequeño, que este lo tengo por si, tengo que llevar poco a cantidad de algo, y, la sembradora de maíz, que es pequeña también, se tendría que cambiarla, vale, vamos a hacer aquí de los aviones, que no me acordaba, vamos a hacerlo con este, eis, dios, que mal gira esto, de verdad, marcha atrás, miren como se entierra, no, estoy dándole al freno, estoy frenando, vale, ahora, tengo que ir para adelante, no para atrás, no, ah, vale, es que, ¿qué he pasado? se me ha quedado grabado, se me ha bubeado, no me he quejado de los bubeos, y mira, ahora se me ha bubeado, justo cuando bubeado, la suéltate leches, saluda, casi no me ha pasado nada, en estos días, iba y la cago, justo cuando estoy a punto de dejar el signo, venga, pequeño, que yo sé que tú puedes, ahora para atrás, va, y otra, la madre que no parió, me va a hacer restablecerlo, ahora, vale, ahora para adelante, venga, 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 para adelante, venga, 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 que tú puedes, va, y la madre que se me ha quedado ahí, y no quiere soltarse, y no me ha pasado nada, sí que he pegado hostias, muchas hostias, es que no tengo, marcha atrás o marcha adelante, ahora, venga, 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 va, que me quería ir a cenar, que tengo ganita, ahora para atrás, venga, ya está, vale, no, para atrás, no, adelante, ay, por fin, hemos salido ahí, la madre que lo trajo, vale, creo que estos vienen, vamos a frenar, se va por abajo o no, se ha frenado, vale, vamos a hacer este, creo que puedo hacerlo desde aquí, sí, me deja, vale, no estoy pisando campo, estoy dentro del poder, de alguna manera, dentro de mi casa, que tocaba ahora, fertilizado 100%, vale, este me quedó bien, el fertilizado, 100%, anda, sembrado 0%, no me da fastidies, está hecho todo, sí, insectos, hierbas, no habrá que sembrar lo primero, está cultivado, sí, lo demás está todo hecho, bueno, vamos a sembrarlo de, es que, es que no sé si voy a poder recoger el grano con el tractor, vamos a hacerlo de trigo también, va, habrá que pasar un día para hacer estos aviones, voy a sacar, voy a poner el F4, porque quiero sacar todo, ya está sembrando, vale, vamos a pasar el día, no, este no es, ah, sí, sí, es esto, vamos a pasar el día, cosa que, bueno, como lo tengo solo a un día, tengo tiempo de solas, para plantarlo todo, para cosechar, bueno, la cosecha viene después, me quedan tres campos para, para plantar, vale, vamos a hacer el cambio de día, ahora vamos a comprobar, porque puede ser que se haya bugueado, y quizás no me lo ha plantado todo, ya me pasó con la remolacha, que un campo, le puse una máquina a recogerla, y me ponía que estaba recogido el 60 y algo por ciento, y después resulta que sí que lo había hecho todo, me decía el cuadrado, cuando te pones en el campo, me decía que está, está cosechado, hay cosechado leches, he sembrado, sí, al 100%, y me decía, la cosecha me ponía, cuando lo coseché, me ponía que estaba al 68% cosechado, por eso me compré yo, la cosechadora de remolacha, me voy a ver si podía acabar de recogerlo, y después resulta que estaba al 100%, digo, la madre que lo he parido al juego, me ha hecho gastar para contar puñetera a esta, bueno, es igual, vale, vamos a hacerle los insectos, fertilizante ya lo hice yo, vale, toca este, vamos a hacerlo rápido, que si no, no viene, va, el mando no coge, este, y este, que quiero hacer, y tengo, os no me acuerdo, si vienen por aquí, o vienen por aquí, en este campo, ¿por dónde viene? ¿por dónde viene? ¿por dónde vienen? no sé si vienen, ah, míralos, ahí vienen, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí vienen mi escuadrón, ahí me ha quedado bien, me ha quedado como yo quería, míralos, ahí van, ahí están, vale, pues lo dejo aquí, no, marcha atrás, lo dejo aquí, ya, mira, está casi, a 180 FPS, creo que no he tenido nunca, ningún juego, que no ha llegado tantos FPS, lo que digo, es un juego, de 2017, este juego seguro, que no estaba, ni a 30 FPS, cuando salió, seguro, con las gráficas, de aquella época, y ahora, como avanzan las cosas, con la tecnología, lógicamente, tiene una buena calidad, de FPS, y es lo que digo, del farming, es que, yo los aseguro, estoy por hacerlo, si alguien, quiere que lo haga, una prueba, quizás lo haga, grabe un trazo, de 17, mirando a ver, si puedo sacar, la hook, de todos los marcadores, como he hecho con este, uno del 19, uno del 22, y a ver, mira, esa ha puesto yo, y a ver quién, averigua, qué farming es, eso sí, lo haría, desde lejos, un poquito lejos, más o menos, una distancia así, para que tanto, no se viesen tanto, los detalles, pero de verdad, es que, yo me siento engañado, ya con el farming, me siento estafado, me siento estafado, porque yo creo, que es el mismo juego, año tras año, bueno, juego tras juego, con algunas mejoras gráficas, como por ejemplo, hace el Evo Track, que es el mismo juego, desde hace 12 años, pero solo has pagado uno, te hacen las actualizaciones, te lo mejoran cada año, cada dos, por tres, se están haciendo actualizaciones, del Evo Track, con el American Track, pero, ¿a dónde están los beneficios, de este juego? Los DLCs, yo creo que, el farming, no hubiese sido mejor, que hubiesen hecho, lo que han hecho, con el Evo Track, que hubiesen hecho, por ejemplo, una granja pequeña, o lo que sea, ambientada en el país, donde está hecho el farming, desde Alemania, ir avanzando, y ir teniendo más, más, granjas, más, digamos, estar en más países, yo creo que hubiese sido, lo correcto, pero es que yo, yo, de verdad, no quiero, faltará farming, sé que hay mucho fan del farming, yo, soy fan del farming, pero soy fan del, no del farming en sí, sino, de los mods, yo, tengo un respeto, enorme, a los modders, porque de verdad, que no entiendo, por qué hacen lo que hacen, dedicarse, horas, y horas, y horas, en hacer un mod, porque no se hacen dos días, yo he intentado, descargarme de editor, de, 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 de giants, y me he hecho la picha un día, y cuando estuve, tres o cuatro horas, me cansé, ¿vale? Y de verdad, hacer un mod, no es moco de pavo, sobre todo los mapas, y te hacen mods, y te los ponen gratis, ¿vale? Yo no, admiro, a los quejoles del farming, porque ya de verdad, me están, yo creo que me están como engañando, sino yo a miedo, los que están salvando a este juego, que son los modders, y yo les doy, mi respeto a los modders, por hacer lo que están haciendo, por darnos horas de juego gratis, porque de verdad, que si esta gente quisiera encobrar, podrían hacerlo, lo están haciendo gratis, tío, la mayoría de los mods, hay gente que cobra por un mod, o piden donaciones, ¿vale? Puedes pagar si quieres, pero es que son gratis, tío, les están haciendo el trabajo al farming, bueno, también está el Eurotrack, el Goldrack, bueno, hay muchos mods, en muchos juegos hay mods, y no solo el farming, hay muchísimos juegos que tienen mods, la mayoría de los juegos hoy en día tienen mods, y yo creo que son gracias a los mods, los que están salvando los juegos de éxito, y luego repetir, es que yo veo al farming año tras año, no año tras año, es que cada dos años lo veo, igual, con algunos cambios estéticos, que el muñeco me mueve el pie, que creo que fue en el 19 o en el 22, me da igual, me da igual, es que por ejemplo, tú estás dentro de la cabina con el farming, o ves, por ejemplo, el muñeco desde fuera del farming, tú tiras para atrás, para atrás, le eches, este no lo hace, lógico, hostia, que baja el cosechador, este no lo hace, porque aparte que es el de 17, es un juego de poco presupuesto, pero ya tendrían que haber hecho, que el muñeco, cuando estás tirando para atrás, gira la cabeza, a mí no me sirve, que me toque el pedal del gas, a ver si otra vez, me dibujo de tecla, de hecho, ¿ve este? bueno, me parece que este no mueve, este es el plan 17, me parece que este es 17, este no mueve el pie, vale, este no, creo que hay una cámara más cerca, sí que se mueven los pedales, ¿veis? los pedales, vale, ¿veis? freno, y gas, embrague, mira, ha cambiado hasta incluso la marcha, esto en la vida, me está bajando el remote, no, leche, es la cámara lo que veía, vale, escribía, ¿veis? no lo entiendo, parece que baje el remote, ¿no? cuando, si lo podrás, no, bueno, el remote es la sembradora, ¿lo veis o no? bueno, me da igual, yo lo único que digo, que este juego, creo que tiene incluso más detalles, dentro de la cabina, que el Farming 15, o el Farming 17, no, no, bueno, el Farming hay que reconocer, que lo que son los detalles, están currados, pero bueno, lo que os estoy diciendo, yo me siento engañado, tío, yo me siento engañado con el Farming, llevan desde el 17, que yo no veo igual, han puesto alguna gilipollas, que el monico mueve el pie, que, algunas tonterías estéticas, pero es que es el mismo juego, tío, por favor, es que incluso gráficamente, no pueden mejorar ese juego, pueden hacerlo más realista, y es lo que han hecho, los del, los del Euro Truck, y American Truck, tú ves, ves esos juegos, y cada año es mejor, cada año es más realista, tío, si tienes una buena gráfica, tienes un buen PC, yo he visto fotos, imágenes de Euro Truck, y te quedas pensando, tío, ¿esto es un juego, o es real? Porque a veces ves vídeos, que solo es la, la portada, es decir, tú ves vídeos, vas bajando vídeos, vas mirando vídeos en YouTube, y ves un camión, ves una imagen de un camión, sin nada, y te quedas pensando, tío, ¿esto es Euro Truck, o es un camión de verdad? Y después tienes que leer tú, lo que es, lo que ves, que es, dices, hostia, sí, es Euro Truck, o es American Truck, pero con el Farming, ya te das cuenta, tío, hay imágenes, que si las rebuscas bastante, sí, parecen reales, pero es que no, no, a mí me sabe igual esto, en la hierba esta, que la del Farming, yo lo siento mucho, yo no, no me estoy quejando del Farming, porque es un juego, que tiene mucha jugabilidad, es un juego, aunque no mejora gráficamente, con los años, es un juego que, sobre todo gracias a los modos, te da jugabilidad, pero es que ya me siento enganado, que me comen casi 50 euros, con un juego, que yo creo que es el mismo, cada dos años, y porque ponen yo que es el arroz, este año, las espinacas, quizás, no me acuerdo ahora, y si lo compro, lo más seguro que será, porque va a salir el sistema, de tierras de construcción, ¿vale? vuelvo a repetir, no me estoy quejando del Farming, me quejo de los creadores, porque yo creo que, se están empanando, y están dejando el trabajo, los modders, otra cosa, que me molesta mucho, que les estén haciendo, el trabajo, los modders, porque la mayoría, de las cosas nuevas, que están implementando, en los Farming, son contenido, que ya estaba, en los Farming, anteriores, son mods, es como si, comprasen los mods, y digo, bueno, este mod nos gusta, nos vamos a poner nuestro juego, ¿qué leches estáis haciendo, durante dos años, tíos? Unos mapas ridículos, feos de narices, porque no me gustan nada, yo no he jugado ni con mapas, del mismo Farming, no, son feos, pocos detallados, muy malos, y siempre las llevan, y las mismas cultivos, y este año, te ponen el arroz, cuando ya llevan dos años, dos ediciones, creo que con el 17, ya teñan el arroz, con mod, va, es igual, vamos a dejarlo, porque me estoy haciendo, un video muy largo, y aparte, me estoy quejando, en un juego, que van a venir gente, a tirarme patadas, a saco, y vuelvo a repetir, no me quejo, de la jugabilidad, del fan, me quejo, que me siento, engañado, por el hecho, de que lo veo, igual, año tras año, lo mismo, se hace, lo mismo, es que, si no fuese, por los mods, que pesados son leches, si no fuese, por los mods, sería el mismo juego, tío, el mismo juego, y, y ya está, y ya está ahí, y, yo doy gracias, a los mods, porque son los que están, salvando a la salvación, porque había gente, que le hubiese pasado, lo mismo que con esto, se hubiesen cansado, como pasa, con la mayoría, de los juegos, cuando juegas, no llevas un tiempo, te aburres, pero, ¿qué pasa con el farming? Que cada mes, hay diferentes mods, para probar, vale, lo dejo aquí, venga, ya me callo, que tengo ganas, de hecho, gracias por estar aquí, hasta el próximo vídeo, adiós,